Nada, dijo Kurenai, como era de esperar con un movimiento de cabeza. Asuma solo suspiró en respuesta y esperó a que ella hablara una vez más. Lo siento, me disparé un poco. Esas mismas palabras que ella le dice a menudo cuando se queda dormida estando aún completamente despierta. Solo voy a... Hubo un golpe en la puerta, lo que provocó que el usuario del viento se callara. Iré a buscarlo, dijo Asuma antes de dirigirse lentamente hacia la puerta. Curiosamente, la persona solo llamó una vez. Presumió que la persona sabía que había personas dentro de la habitación a pesar de que una respuesta nunca salió de sus labios ni de los de Kurenai. Asuma tuvo una sensación escalofriante cuando sus dedos tocaron la perilla de la puerta. Una vocecita en él le dijo que no abriera la puerta, pero se tragó el pensamiento y abrió la puerta. Lo que vio no lo hizo sonreír. Solo lo hizo fruncir el ceño. Naruto, dijo el Honin. Era importante tomar nota del hecho de que el rubio se parecía más al Yondaime o Kage que a nadie. Una cosa curiosa. Sin duda, solo sería cuestión de tiempo antes de que los extraños conectaran los puntos, especialmente si se enteran de que Naruto es el Hinchuriki del Kyuubi. Es una práctica común que los Hinchurikis de la aldea sean seleccionados en función de la relación con el líder de su aldea. Más pronto que tarde, la verdad saldrá a la luz y realmente enviará ondas de choque masivas alrededor de las naciones elementales. Bueno, él solo iba a verlo todo de todos modos. No tenía resentimientos contra el rubio. Ninguno en absoluto. Sin embargo, las cosas eran diferentes cuando se trataba de su Kurenai. Asuma-san. Pareces estar bien, dijo Naruto a la ligera. ¿Está Kurenai-san? Asuma estaba seguro de que el rubio sabía que Kurenai estaba en el apartamento, solo haciendo el papel de ignorante. Eso lo tentó a decir que Kurenai no estaba presente, pero eso solo lo metería en problemas con la maestra del genjutsu. Y él no quería eso, no por un joven como este. Sí, dijo Asuma. El anhelo de un cigarro lo golpeó con fuerza. Sí, definitivamente necesitaba uno ahora. Kurenai no le permitiría fumar aquí, así que tendría que salir. Realmente te pareces al Yondaime, comentó finalmente el Honi. Sí, mis amigos han señalado esto abundantemente, dijo Naruto con una sonrisa agradable, pero se sentía bastante apagado. Kurenai-chan, llamó a Asuma, impidiendo que Naruto entrara al apartamento. Tienes una visita. El Honin apartó los ojos de Naruto y los dirigió hacia la mujer de cabello negro que se acercaba. Naruto, la sonrisa que puso en su rostro hizo que Asuma frunciera el ceño. No era que ella ya no le sonriera o le diera sus sonrisas especiales, era solo que odiaba cuando sentía que esa era una sonrisa reservada solo para el rubio. Lo que era más preocupante era el hecho de que el rubio había crecido. No tenía un cuerpo voluminoso, pero ha crecido de todos modos. Había un hombre entre él y Kurenai, no un niño. Además, Naruto también parecía hacer coincidir la sonrisa de Kurenai con la suya. Y eso lo confirmó. Asuma estaba preocupado. Hola, Kurenai. ¿Ha pasado mucho tiempo, eh? Su tono todavía era un poco apagado y la sonrisa aún permanecía. Fue bastante dulce, si Kurenai pudiera decirlo. Sí, lo ha hecho, dijo Kurenai, sonriendo cálidamente. Quería abrazarlo, pero no podía con Asuma observándola como un halcón. Naruto dio dos pasos hacia adelante, pero Asuma se interpuso en el camino. Impidiendo que el rubio alcance a su mujer. Ahora bien, esto era definitivamente una amenaza. Al diablo con sus ansias de fumar un cigarro. No iba a dejar a estos dos solos. No cuando podía ver perfectamente que era su presencia y solo su presencia lo que detenía el picor del cuerpo de Kurenai de lanzarse sobre la rubia. ¿Qué quieres, Naruto? Con la forma en que están las cosas en la aldea debido a tu desaparición, preferiría que no te asociaras con Kurenai, para que no se enajene por tu culpa. Esas preocupaciones estaban perfectamente justificadas. La sonrisa de Naruto cayó por un mero segundo. Frunció el ceño. Un ceño muy desagradable. Puede que haya sido por un segundo, y puede que Kurenai no lo haya visto, pero Asuma sí. Fue en ese segundo que se dio cuenta de que Naruto no lo había estado mirando a él sino a Kurenai. Esos ojos oscuros se movieron hacia él por un segundo. Su cabeza no se movió ni un centímetro. Solo en ese segundo, el Honin despejó el camino, inconscientemente. ¿Puedo hablar contigo, a solas, Kurenai? Dijo Naruto, mirando a la maestra del genjutsu. Kurenai dudó por un momento. Miró a Asuma, quien parecía estar aturdido, c. Claro, dijo. Naruto sonrió, dio dos pasos más antes de colocar su mano derecha sobre el hombro de Kurenai. Sus ojos se entrecerraron hacia la antigua guardia del Templo del Fuego. Voy a robarla por unos momentos. Me disculpo por las molestias, pero debo hablar con ella. Dicho esto, ambos desaparecieron en un instante. Campo de entrenamiento 8A, todavía tengo un recuerdo claro de este lugar, dijo Naruto, mirando el árbol de la comodidad que solía tener mientras pasaba un rato agradable con Kurenai. Las briznas de hierba aún estaban frescas, el aire aún puro. Pensé que mi, Naruto se apagó cuando Kurenai lo abrazó cálidamente. Estaba un poco sorprendido. No obstante, devolvió el abrazo con una cálida sonrisa y un toque gentil. Te extrañé, Naruto, dijo la mujer de cabello negro. El sentimiento es mutuo, Kurenai, dijo Naruto. Dejándolo ir, Kurenai golpeó al rubio en la frente. Eso es por preocuparme, se fue sin decírselo después de todo. Naruto levantó una ceja ante esta pequeña acción, supongo que me lo merecía, dijo con un suspiro. Por favor, tranquilízate. ¿Cómo has estado en los últimos tres años? Preguntó Naruto, sentándose en las frescas briznas de hierba bajo la sombra del árbol. Bueno, dijo Kurenai. Solo un poco preocupado ya que desapareciste sin decir una palabra. Y más de un año después, comienzan a correr rumores de que los Whirlpools han sido reconstruidos. Surgieron sospechas y se hicieron algunas conjeturas, la conclusión a la que llegaron fue que Naruto probablemente estaba detrás de Uzu. El rubio había dejado Konoha en busca de un hogar. ¿Qué mejor para hacer un hogar que su pueblo ancestral? Un hecho molesto que siguió siendo una frustración para Jiraiya fue que nunca pudo obtener nada útil de la aldea reconstruida. Intel no solo estaba tirado en un charco de agua, solo esperando que él lo recogiera. Las conexiones que no necesitaban de un genio para darse cuenta eran que los Whirlpools estaban conectados tanto con Snow como con Amegakure. Los trenes que se estaban construyendo dentro de la lluvia, en dirección a la ola, eran de la nieve. Fue una sorpresa para Kurenai como habían recibido permiso del Señor del Fuego para que el ferrocarril pasara por el País del Fuego. Tal vez estaban pagando algunos impuestos. Los trenes no fueron lo único que se construyó. Había un puente monstruoso que se estaba construyendo. La construcción comenzó hace dos años. El puente conectaba a Uzu y la ola. Se llamaba el Puente de la Esperanza. Has crecido bastante bien, dijo Kurenai, pero negó a sus ojos la oportunidad de mirarlo una vez más. Oh, entonces te gusta lo que ves, H.M., me pregunto, no dijo nada para agregar, pero su tono era sugerente. Kurenai se negó a señalarle nada, pero dijo, si, me gusta lo que veo, y estoy segura de que la chica que te robará el corazón será muy afortunada. Eres, después de todo, una buena persona. Naruto no hizo ningún comentario al respecto. Kurenai, ¿cómo le pones valor a las cosas? ¿Cómo decide castigar a los malhechores, que es la justicia, que le da a un hombre la autoridad para decir que otro hombre está equivocado? Monumento Okage una vez más, Naruto estaba de pie en la parte superior del monumento, con vistas a la aldea repleta de criaturas llenas de odio. El silencio a su alrededor era cómodo y apreciado. Provocó un nivel de paz en él. Su presencia provocó algunos murmullos en la aldea, se llevaron a cabo algunas reuniones y algunos jadeos debido a sus similitudes con el Yondaime Okage. Tal vez eligió verse de esta manera porque quería restregárselos en la cara de que su amado Flash Amarillo era en realidad su padre biológico, y tenía la apariencia y el ADM para probarlo. Será divertido ver sus mentes insignificantes tratar de entenderlo una vez que salga a la luz. Definitivamente. Sin embargo, no iba a derramarlo en esta etapa. Todo tenía su propio tiempo. Por ahora, era hora de ocuparse de los preparativos para los días venideros y ponerse al día con las cosas que se perdió en los últimos años. Naruto todavía necesitaba manejar el problema con Orochimaru y Danzo antes de que las cosas tomaran la dirección que él deseaba. No podía moverse libremente con esos cañones sueltos que todavía caminaban con sus desfiles corruptos. Además, era necesario atar más lazos sueltos para dar paso a un viaje constante de justicia de Uzumaki. Sasuke brilló en el lado derecho de Uzumaki, ojos negros mirando hacia el pueblo que Naruto miraba. No dijo nada por los momentos en que una brisa fresca los dañaba. Sus ojos miraron al rubio, realmente no entiendo lo que Itachi vio en estas personas. Aunque Itachi sacrificó todo por ellos, siguen hablando de él de una manera inaceptable. No saben lo que hizo Itachi ni las razones detrás de ello. No podemos seguir hablando de sí, pero la realidad es que las cosas se prepararon para que Itachi hablara de esta manera. Creo que Itachi es lo que llaman un verdadero héroe, un verdadero ambu, un hombre que hace cosas buenas pero que nunca será elogiado por ellas, fue la respuesta tranquila de Naruto. ¿Y tú? Preguntó Sasuke. A mí. Itachi hizo un sacrificio, mi padre me hizo un sacrificio. El pueblo no entendió ni aceptó el sacrificio que hizo el Yondaime. Se suponía que debía ser aclamado, e Itachi sabía que sería odiado, esa es la clara diferencia entre nosotros. Sin embargo, no estoy dispuesto a dejar pasar este trato injusto, dijo Naruto. Sí, no pudo. Ambos padres sabían que no iba a perdonar las cosas que le ocurrían. Incluso ahora, estas personas se negaban a cambiar. Se enfurecería si se suman a la miseria al rechazar el hecho de que Minato era su padre. Si eso ocurría, sus planes serían empujados a la quinta marcha. Nagato tenía su propia mano para jugar. Así que eso hizo las cosas mucho más, agradables. Yo también, dijo Sasuke. Pero entendió que su batalla no era contra los aldeanos, sino contra los ancianos responsables de la masacre. No los iba a perdonar. ¿Has hablado con el Sandaime? No, dijo Sasuke con un movimiento de cabeza. Lo haré cuando me dé la gana. Además, no es el momento adecuado. De todos modos, Itachi no quiere que lo haga. Naruto asintió. Me debes, pero no solicitaré el pago en este momento, hizo una pausa por un momento, repasando algunos pensamientos. La vida es una cosa cruel, ¿no? Sasuke asintió, pero cuando tienes el control. Puedes darle la forma que quieras. Planeo moldear el mío de la manera que quiero. Independientemente de lo que surja y de quien diga que, una sonrisa se instaló en el rostro del Uchiha. A Naruto se le recordó que, de hecho, había estado hablando con Uchiha Sasuke. Esa sonrisa no significaba nada agradable para cualquiera que se interpusiera en el camino del Uchiha. Bueno, él era Uzumaki Naruto y tarde o temprano estaría dentro de esa cabeza Uchiha, estudiando su contenido pieza por pieza. Aparentemente, la reacción de Naruto fue entre cerrar los ojos por un momento antes de volver a mirar al pueblo que gritaba. Esa es la misma conclusión a la que llegué. Algunos no dirían que es cruel o no, sino que depende de cómo lo estés viendo. Para la gente como nosotros, podemos verlo desde dos ángulos y aún así obtener los mismos resultados, dijo Naruto. Estoy muy interesado en cómo vas a hacer que los ancianos paguen sin que sea obvio que fuiste tú quien lo hizo. Ya les hice saber que sé la verdad, dijo Sasuke con una sonrisa cruel. Ya veo, qué amable de tu parte, diciéndoles de antemano que los vas a matar sin pronunciar una palabra. Porque saben que tú lo sabes, probablemente van a temer por sus vidas, suponiendo que hayas agregado una amenaza y te hayas asegurado de que no digan una palabra al Sandaime. Sasuke asintió. Tienen una relación helada con el tercero porque él los quitó de cualquier posición de poder. Se han vuelto inútiles ahora y no correrían hacia el Sandaime, además, planeo aparecer ante ellos de vez en cuando solo para recordarles que estoy observando cada uno de sus movimientos. Eso los llevará a la desesperación, y posiblemente los obligue a buscar a Danzo, ¿es esto lo que buscas? Preguntó Naruto. Sospechó que el Uchiha esperaría a que el Sandaime muriera antes de hacer su movimiento, ya que no atraería ninguna atención después de eso. La pregunta era si Sasuke estaría dispuesto a hacer que el Sandaime pateara el balde si no se estaba muriendo antes por él. No me darás a Danzo hasta que sea conveniente para ti, de eso estaba seguro Sasuke. Lo atraparé yo mismo y no permitiré que nada se interponga en el camino. Danzo debe morir por mis manos. Eso es definitivo. Naruto pasó unos segundos en silencio antes de ofrecer una respuesta, como te gusta, dijo. Sería problemático si Uchiha llega a Danzo antes de que las cosas estén bien preparadas para que Uzumaki tome el centro del escenario. Pero podía manejar a Sasuke sin problemas. Hiraiya y Kakashi aparecieron en un remolino de hojas, justo detrás de los dos. Naruto solo movió los ojos por un momento antes de mirar hacia la aldea una vez más. Era evidente que iba a dejar el pueblo después de hablar con algunas personas. Sin embargo, Neji no estaba en la lista, a pesar de que Yuga era un amigo. El silencio se instaló por unos momentos más antes de que Naruto se volviera para mirar a los dos. Si Kakashi de repente llamaba a Naruto Sensei, podría ser perdonado. Naruto realmente se parecía a su antiguo Sensei. Su parecido era realmente sorprendente. No fue cuando Naruto era más joven por el peinado y el hecho de que el rubio tenía la mayor parte de su cabello ocultando su rostro. Pero ahora había extendido sus alas y realmente se parecía a Minato. El sanin a su lado tenía el mismo pensamiento. Te ves bien, te pareces mucho a Minato Sensei, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Pareces el mismo, dijo Naruto. Pero debo felicitarte por el trabajo que hiciste con Sasuke. Se siente mucho más fuerte y es mucho más sensato que cuando era más joven, solía disfrutar haciéndolo comer tierra. Me gustaría verte intentar algo así de nuevo, dijo Sasuke con fuerza. Desafiando a Naruto a desafiarlo en una batalla. Realmente estaba ansioso por probar su fuerza contra el rubio. Naruto siempre ha sido superior a él. Así que quería ver si eso había cambiado. En otro momento, dijo Naruto con un encogimiento de hombros indiferente. Bueno, tú tampoco pareces débil. De hecho, con solo mirarte a los ojos, no estoy seguro de ganar, dijo Kakashi. Sus ojos miraron brevemente la mano derecha del rubio, antes de preguntar, ¿qué hace? Esto. Dijo Naruto extendiendo su mano derecha. Muchas cosas, simplemente dijo. No iba a revelar nada sobre sus poderes tan fácilmente. Hiraiya, dijo el rubio mirando al Shani. Naruto, respondió Hiraiya antes de pasar a los asuntos serios. Has hecho un buen trabajo en la reconstrucción de Uzu. Te hace preguntarte cómo pudiste obtener los fondos para hacerlo. Construir ese puente debe estar costando una fortuna. Sí lo hizo. Pero vale la pena, ¿no crees? Puede que no haya mucha gente, pero una vez que se complete el puente, seguro que atraeré a muchos clientes. Simplemente hice una inversión. Nunca pensé que te irías para liderar tu propio pueblo. Más aún, tu asociación con la lluvia. Sé que Anzou ya no dirige la aldea, y mis contactos me han informado que el líder de Akatsuki puede tener su sede allí. ¿Sabes algo al respecto? Cualquier espia que va allí nunca regresa, Naruto inclinó la cabeza por un momento. Eso es porque hay un poder aterrador en el pueblo. Da bastante miedo, e incluso si eres un Sanin, dependiendo de tu visita, terminarás allí si decides probar las aguas. Jiraiya intensificó su mirada, ¿me estás amenazando? Soy, el sabio sapo legendario, Jiraiya-sama, interrumpió Naruto, caminando hacia el Sanin. ¿Qué hay de eso entonces? Preguntó Naruto, a sólo unos centímetros de Jiraiya, sus ojos miraban profundamente a los ojos del Sanin. ¿Qué sabes de esto, Naruto? Ufu está asociado con Ame, y sabiendo que el líder de Akatsuki tiene su sede en ese pueblo, debes saber algo, desafortunadamente, no tengo tiempo para jugar 21 preguntas contigo Jiraiya. No obstante, me gustaría ver la información de Intel que ha recopilado hasta ahora. Aunque en otro momento, dijo Naruto. Di hola a Shizune de mi parte, ¿quieres? Y Kakashi, dile a Anko que la veré pronto. Dicho eso, el rubio desapareció, al estilo Ambu. Bueno, él no ha cambiado tanto, simplemente dijo Kakashi. Ese fue su relato sobre todo lo que acababa de ocurrir. Siento disentir. Sus ojos se ven diferentes y parece abajo, dijo Jiraiya. Kakashi negó con la cabeza. Siempre fueron así. Siempre tenía esa expresión, simplemente nunca te diste cuenta. ¿No es así, Sasuke? El Honin parpadeó, el Uchiha no estaba a la vista. Su Nagakure que interesante. Verdaderamente interesante. Una visita de Uzumaki Naruto en este día buen día. La aparición no solo era interesante, era incluso inesperada, por supuesto, el rubio no solía hacer apariciones ante él. Gaara simplemente optó por mirar al rubio, caminando hacia él, mientras él se sentaba en un cómodo silencio en su lugar de paz. Ya han pasado tres años, y no había pensado que el rubio aparecería ante él así. Pensó que Naruto habría elegido usar la capa de Akatsuki que solía usar cuando trataba con su padre bajo una personalidad falsa. Quizás no quería que el mundo supiera que estaba asociado con Akatsuki. Ciertamente, no le haría muchos favores si el mundo se enterara de sus conexiones con el grupo. Sin embargo, su apariencia era bastante llamativa. ¿Cambiar o no? No. Gaara nunca olvidaría el olor del rubio. Aunque fuera ciego, señalaría al rubio si se lo pusieran delante. Había un cierto escalofrío que recorría su espalda cada vez que el rubio hacía su aparición ante él. Al ver que Naruto no iba a decir la primera palabra, Gaara esperó a que el rubio se acomodara a su lado, en el suelo, antes de hablar, ¿qué debo para ser agraciado por tu apariencia? No he oído nada sobre tu reaparición, así que supongo que acabas de regresar de tu entrenamiento. Dijo el Hinchuriki, en un tono enmascarado por la impasibilidad. Hoy, respondió Naruto, mirando al cielo. He estado retenido en Uzu todo este tiempo. La primera visita fue a Konoha, dijo Gaara. Naturalmente. Naruto ni siquiera necesitó asentir o decir nada para confirmarlo. He estado fuera del circuito todo este tiempo. Pude ponerme al día con algunas cosas hace unos días, pero todavía me falta algo de intel vital. ¿Estás dispuesto a informarme de los acontecimientos en torno a este pueblo? Gaara dudaba mucho que esa fuera la realidad. ¿Naruto sin darse cuenta? Improbable. No cuando se trataba de él. Con su actitud de obsesión por saber todo acerca de las cosas que conciernen a sus planes, Gaara no pensó que Naruto estaría dispuesto a permitir que sus planes se vieran comprometidos por su propia ignorancia. Orochimaru, ha estado continuando con sus visitas a mi padre. Pero ha habido algunas disputas. Puedo asumir con seguridad que no disfrutan de la misma relación que una vez compartieron, ya que Orochimaru ya no ve a mi padre como solía hacerlo, dijo Gaara. No es sorprendente. Adelante, dijo Naruto. Por lo que he podido deducir, Orochimaru planea usar las fuerzas de Suna para algo grande. Mi padre estaba dispuesto, pero ahora se muestra reacio. Sin embargo, los preparativos se hicieron hace algún tiempo. Así que no creo que pueda salirse del trato que hizo con Orochimaru al menos en esta etapa. Danzo también está en esto, dijo Naruto. No hubo cambio en la expresión de él. Orochimaru tiene rencor contra Konoha, Danzo se siente perjudicado y quiere controlarlo, su Nagakure depende mucho de Konoha. Puedo ver a dónde va esto, Gaara asintió, también me han hecho la prueba. ¿Cómo es eso? Orochimaru quería ver el alcance de mi poder, cuando Shukaku se haya hecho cargo. Naturalmente, tuve que cumplir, dijo Gaara. Por el bien de las cosas, Orochimaru hará el trabajo sucio por él. Hay que mover ciertas cosas, y la serpiente podría hacerlo por él. Solo tenía que asegurarse de que la serpiente no exagerara su papel y tenía todas las herramientas que necesitaría en su poder para controlar los daños. Danzo podía manejarse fácilmente. Si llamaba a Pein, el hombre aplastaría al halcón de guerra hasta dejarlo irreconocible. Sin embargo, poner en marcha un plan de este tipo causaría problemas con cierto Uchiha que estaba empeñado en conseguir a Danzo para sí mismo. O, bueno, no había nada que pareciera estar terriblemente fuera de su alcance. Podría, podría jugar las cosas de la forma que quisiera. Tendré que hablar con Orochimaru, dijo Naruto. Fin del capítulo Sasuke sabe que Naruto es el hijo de Yondaime. Es seguro suponer que se enteró por Itachi. Este Kakashi no sabe que Sasuke entrenó con Itachi. El sabio omnipresente avio omnipresente capítulo 21 Durante las últimas dos semanas, Naruto había estado por todas las naciones elementales, buscando e investigando el paradero de Orochimaru y ese diabólico Danzo. No, tal vez Orochimaru era el diablo diabólico y Danzo era solo una amenaza que contaminaba todo lo que tocaba con sus ideales corruptos y fanáticos de proteger a su amada Konoha. Naruto no se ahorró la idea de que Danzo, si tuviera la oportunidad, intentaría controlar a las naciones elementales por el bien de Konoha y su propia naturaleza obsesiva de eliminar o controlar cualquier cosa que pueda representar una amenaza para Konoha. Básicamente, todas las cosas eran una amenaza para Konoha. Todo. Danzo era tan estrecho de miras que creía que cualquiera que no fuera un aliado era un amigo. No tenía neutrales. Era amigo o enemigo. Por otra parte, sus amigos eran solo herramientas para promover sus propios objetivos. El hombre no tenía amigos. Todos menos él eran desechables. Quizás eso era lo único que Danzo tenía en común con Orochimaru. Ninguno derramaría una lágrima si sus subordinados de confianza fueran asesinados. Ambos valoraban su vida por encima de todas las cosas. Lo único que Naruto no podía decidir era si Danzo realmente podría dar su vida por Konoha. No parecía probable. No, a menos que no tuviera herramientas para sacrificar. Orochimaru, por otro lado, nunca moriría por nada. Por lo que Naruto podía decir, la serpiente había hecho muchas formas de evitar la muerte. Sonrió ante la idea de darle a Orochimaru su cosa más temida. La muerte. La ubicación del campamento actual de Danzo había llegado a los oídos de Naruto hace una semana, pero se había detenido antes de entrar al campamento del halcón de guerra porque quería conocer a Danzo y Orochimaru al mismo tiempo. Los dos se estaban usando el uno al otro y eran sus enemigos número uno en ese momento. Era mejor manejarlos a ambos simultáneamente. Además, Naruto quería ver si lo atacarían o le ofrecerían algo. Sin embargo, dudaba que lo hicieran. Todo estaba dispuesto a ocurrir como su mente lo había previsto. Naturalmente, podría haber sorpresas, especialmente cuando se trataba de Danzo y Orochimaru. Afortunadamente, Naruto solo tuvo que esperar varios días antes de que Orochimaru se arrastrara hacia los campamentos de Danzo y su robot Ne. Fue una sorpresa para Naruto que Danzo no estuviera en el país fan, el país que su raíz había reclamado. Tal vez temía que otras naciones intentaran algo con él, así que decidió mantenerse alejado, al menos por ahora. Naturalmente, otras naciones estaban observando y no dudarían en atacar. Y pensé que los Rochi nobi estaban mejor entrenados, anunció Naruto sus regalos ante Danzo y Orochimaru, quienes estaban sentados dentro de una tienda de campaña, Danzo rodeado por dos de sus lacayos. Las palabras de Naruto resultaron en reacciones rápidas y fluidas, lo que lo sorprendió. Pero era algo que debería haber esperado. La mano de su maestro impidió que los dos agentes Ne que flanqueaban a ambos lados de Danzo se movieran hacia Naruto, diciéndoles que se retiraran. Naruto se puso cómodo del lado de Danzo y Orochimaru. Deberías azotar a tus hijos, Danzo. Pude colarme en este campamento sin que nadie notara mi presencia. Tal vez si el Yuga hubiera activado su Byakugan, habría sido un asunto completamente diferente, dijo el rubio en un tono indiferente. Danzo frunció el ceño. ¿Cómo odiaba a Naruto por su habilidad de poder hacer este tipo de cosas? Por lo que su intel sugirió, el rubio solo había aparecido en Konoha hace un par de semanas después de su larga desaparición de las naciones elementales. Sin embargo, había sospechado durante mucho tiempo que el rubio estaba escondido en Uzu. Sus planes lo habían mantenido ocupado y había evitado la búsqueda del rubio. Pero aún así, el descaro de este chico de entrar en su campamento como si fueran aliados de algún tipo. La pequeña arma arrogante siempre piensa que tiene todo resuelto. Estaba dispuesto a admitir que la mayor parte del tiempo Naruto tenía las cosas resueltas, pero eso no cambiaba nada. De hecho, solo le hizo desear poder quitarle el bijulu y ver si todavía podía hablar. Era como otro Orochimaru en actitud. La serpiente podría simplemente entrar en cada agujero que encuentre por sí misma. Era como si el Sanin pudiera oler su olor incluso debajo del mar. Bloqueando sus pensamientos, los ojos de Danzo se entrecerraron un poco mientras hablaba. Te especializaste en sigilo durante esos días, me fuiste útil, dijo el halcón de guerra, su tono muerto de cualquier emoción. No me sorprende que puedas hacer esto. Eso no significaba que le gustara. Oh, articuló Naruto, inclinando un poco la cabeza. Eligió ignorar las últimas palabras de Danzo cuando habló a continuación. ¿Cómo sabes que no fuiste tú quien me resultó útil, Danzo? ¿Puedes decir que no tuve ningún motivo propio para unirme a tu pequeña fiesta más que para darte las gracias? Danzo no podía decir eso. Ni siquiera le negó esto al rubio. A pesar de todo, fuiste de utilidad, dijo con firmeza. Luego miró a Orochimaru, supongo que no tienes algo que ver con su apariencia, ¿verdad? Orochimaru acababa de aparecer y Naruto hizo lo mismo. No. Danzo no dejaría pasar a la serpiente Sanin para decirle Naruto la ubicación de sus campamentos solo para ver qué sucedería. Esta es una de las razones por las que realmente odiaba tratar con su socio demasiado confiado pero capaz. La respuesta de Orochimaru fue parecer herido por la acusación de Danzo. Estoy herido, socio. ¿Tienes tan poca confianza en mí? Hemos estado trabajando juntos antes de que naciera Naruto-kun, y aún así dudas de mí de esta manera. Naruto asintió, pareciendo estar de acuerdo con Orochimaru, así que no es genial, Danzo, agregó el rubio, con el ceño fruncido. Orochimaru siempre ha sido un buen compañero. ¿Por qué tienes poca confianza? Danzo reprimió poderosamente el impulso de temblar. Ignoró a los dos a favor de su propia conclusión. Entonces, viniste aquí por tu cuenta. ¿Dónde nos estás mirando? Naturalmente, dijo Naruto. Dios mío, Naruto-kun. ¿Realmente te pareces a tu padre? Dijo Orochimaru, muy tranquilamente, con la sonrisa habitual plasmada en su rostro. Me han dicho, dijo Naruto. Pensé que te abalanzarías sobre mí en el momento en que me vieras. Minato es quien se interpuso entre tú y el asiento de Yondaime Okage. Me imagino que estabas muy decepcionado, agregó el rubio, mirando directamente a la serpiente Sani. Orochimaru se encogió de hombros descuidadamente, admito que estaba un poco enojado y guardaba rencor, pero lo superé, dijo. Naruto juntó ambas manos, oh, eso es maravilloso. Exclamó con una sonrisa feliz. Pensé que eras tú el que guardaba rencor. Pero me alivia que no lo hagas. ¿No estás enojado porque me llevé a Karin, verdad? Ah, estoy un poco enojado porque te la llevaste. Todavía tenía que terminar de usarla. Es una persona bastante interesante con una mente aguda, dijo Orochimaru, como si no le preocupara en absoluto. Ah, verás, yo había llegado a ella hace mucho tiempo. Ella tiene la preciosa sangre Uzumaki en ella. Necesitaba eso, dijo Naruto, levemente serio. Tal vez pueda ofrecer algún pago por cuidar de ella. Danzo intervino antes de que Orochimaru pudiera responder. Estaba seguro de que la serpiente iba a complacer al rubio. Ambos parecían tener un amor por los juegos mentales. No estaba de humor para juegos en este momento. ¿Qué quieres, Naruto? Exigió el halcón de guerra. Naruto suspiró, un hombre tan impaciente, dijo. Orochimaru, ¿te negaste a darle un baile erótico al pobre Danzo-chan? Los ojos de Naruto se dirigieron hacia Inoue, ¿te negaste a dar permiso cuando el maestro quería echar un vistazo mientras ustedes se bañaban? Orochimaru no comentó sobre eso, pero dejó escapar una carcajada de todos modos. Eres una persona tan interesante como Naruto-kun, dijo la serpiente Sanin con una sonrisa en su rostro. ¿Qué quieres? Danzo repitió una vez más, la impaciencia goteando en su tono. Naruto llevó su mano derecha al frente, tocó su barbilla con su dedo índice mientras una máscara pensativa agarraba su rostro. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Sí, lo sé, no, no quiero nada de ustedes dos. No ahora al menos, el rubio hizo una pausa y miró a Orochimaru ya a Danzo por un momento. Pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? Su expresión se volvió ilegible. Danzo cruzó las manos sobre su pecho, miró a Naruto por el rabillo del ojo mientras los pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Qué quería Naruto? Esa era la pregunta del millón. El rubio había aparecido recientemente y por lo que Danzo podía decir, el rubio tenía planes para el futuro. Naruto no era estúpido. Era una persona peligrosa, lo sabía. Frunció el ceño ante la idea de no poder poner sus manos sobre el rubio, para usarlo por supuesto. En todo caso, el rubio podría ser un arma poderosa para él y para sus objetivos. Obviamente Naruto estaba preparado. No habría entrado en este lugar sin un plan. Naruto no era estúpido. Así que algo estaba pasando. ¿Qué has estado planeando en los últimos tres años? Me imagino que no has estado simplemente tirado por ahí, dijo Danzo. Oh, nada, de verdad, dijo Naruto en un tono desleñoso y un movimiento de su mano para enfatizar. Estaba diciendo la verdad cuando dijo que no estaba planeando nada en los últimos tres años. Los planes se trazaron hace mucho tiempo. Los últimos años habían sido solo entrenamiento y entrenamiento. Los toques finales y la ejecución de los planes era todo lo que se necesitaba hacer en esta etapa. Hubo algunas tareas de limpieza que también deben manejarse. Supongo que solo estabas entrenando entonces, concluyó Danzo con los ojos entrecerrados. Naruto no se molestó en negarlo. Como jóvenes, todavía tenemos que entrenar para volvernos más fuertes. Ambos tienen experiencia en combate y años de entrenamiento. Es natural que nos tomemos el tiempo de entrenar mientras preparas tus planes, dijo. Oh. ¿Has estado entrenando todo este tiempo? Dijo Orochimaru. No pensé que necesitarías más entrenamiento. Ya eras capaz a una edad temprana. Según mi viejo amigo aquí presente, tu mente es bastante capaz. Tú, más que nadie, deberías saber que tu mente no puede salvarte de cualquier otra situación. Hay veces que necesitas usar tus músculos. Una mente astuta solo es un éxito cuando se complementa con un poder digno, dijo Naruto, sin sonreír, un poco más bajo. La rienda de las grandes mentes es efímera cuando no tienen el poder suficiente. Ambos están potenciados. Bueno, el falso lisiado aquí se ha dado algunos aumentos de poder. No, incluso tú has hecho cosas horribles en nombre del poder. Danzo entrecerró los ojos. Sabía que no debería haber preguntado, pero lo hizo de todos modos. ¿Qué sabes? Esa es una pregunta estúpida, dijo Naruto con suavidad y desdén. Te mostré lo que necesitabas para ver a Danzo. Caminé dentro de los pasillos de sus bases raíz, ¿crees que no lo sabría? Danzo simplemente entrecerró los ojos aún más, pero no hizo ningún comentario. No debería gustarme lo que ustedes dos están haciendo. Más especialmente la participación de Sunagakure en tus pequeños juegos. Sin embargo, funciona mejor para mí, así que no me veré obligado a actuar en contra de ustedes dos. Eso no significaba que dejaría de hacer cualquier cosa que dañara sus planes si funcionaba bien para él. Orochimaru entrecerró los ojos levemente, ¿qué sabes tú, Naruto-kun? La invasión planeada de Saunisuna en Konoha Gakure. Probablemente quieras matar a tu sensei y destruir Konoha. Con la caída de Sandaime y la destrucción parcial de Konoha, el respaldo de Dainyo, es probable que Danzo se convierta en Okage. Esa es su fantasía de la infancia, ¿no? ¿Cómo te encontraste con esa información, Naruto-kun? Preguntó Orochimaru, más que nada por pura curiosidad. Naruto ignoró por completo la pregunta de Orochimaru. También sé que, dado que Yondai Mekazekage está tratando de frenar, harás que lo maten y te hagas pasar por él. Estaba planeando deshacerme de él. Puedes hacer el trabajo sucio por mí, dijo Naruto con tanta claridad, pero logrando ser indiferente con todo el asunto. A pesar de sentir la necesidad de fruncir el ceño ante la desestimación de su pregunta por parte de Naruto, Orochimaru sonrió cuando se le ocurrió una idea. Los hermanos Arena. Más precisamente, Tsubaku no Gaara, a pesar de que la reacción de Naruto fue solo levantar una ceja, Orochimaru amplió su sonrisa. Él es más que el asesino despiadado que la gente hace que sea. ¿Qué pasa contigo y los niños con problemas, Naruto-kun? Aika, Neji, Aku. Karin está un poco bien, pero no perfecta. Una vez más, Naruto ignoró a propósito a Orochimaru y se concentró en Danzo. Le conté a Sasuke sobre la masacre de Uchiha. Él quiere matarte. También quiero matarte por ese incidente de Aika. También tienes un dios que quiere matarte por tus tratos con Danzo, lo que llevó a que mataran al líder de Akatsuki. Con todo, tienes una serie de problemas serios esperándote. No pensé que Itachi diría, Danzo murmuró un poco amargamente. Naruto ignoró la declaración de Danzo. Sasuke probablemente va a matar a tus amigos en Konoha. Han sido sus partidarios durante mucho tiempo y seguirán siendo partidarios de su plan en Konoha. Asumo que su influencia será vital. Naruto se giró hacia Orochimaru. Orochimaru, ante mis ojos todo Tuninjutsu es inútil, Naruto imitó la voz de Itachi, los ojos se posaron en el manje Kyo Sharingan de Uchiha. Los ojos de Orochimaru se abrieron un poco al escuchar esas palabras que lo habían dejado avergonzado y saliendo corriendo con el rabo entre las piernas por un simple hecho. Había subestimado a Itachi. Esos ojos rojos sangre fría casi lo hicieron abalanzarse sobre el rubio. Pero se detuvo cuando se dio cuenta de algo. Genjutsu, dijo Orochimaru con el ceño fruncido. No podía creer que casi lo había perdido y se había enamorado de un truco tan simple. Sin mencionar que había permitido que su máscara se deslizarra. Bingo. Dijo Naruto, una vez más con un aplauso, tenía una mirada divertida en su rostro. No pensé que hubiera dejado algunas cicatrices mentales, pero lo hizo. Muy divertido, ¿no crees? El ceño de Orochimaru se tensó por un segundo, antes de limpiarlo de su rostro. Sus ojos miraron a Danzo por un momento. No quería que el halcón de guerra aprendiera algo nuevo sobre él que pudiera usar. No es que no tuviera las cosas preparadas por si surgía algo. Pero era mejor evitar las cosas antes de que se convirtieran en problemas. Ya no tienes ningún apego a Konoha, y acabas de dejar la impresión de que estarías complacido si mataran a Rasa. Entonces, ¿qué te parece, Naruto-kun? ¿Por qué no te unes a nosotros? Estoy seguro de que te encantaría vengarte de lo que Konoha te hizo, dijo Orochimaru con una sonrisa astuta. Y asumo que estás buscando ganar algo de poder en su Nagakure. Puedes tener eso después de que termine con su ejército. Oferta tentadora. Sí, puedo imaginármelo. Kyuubi corriendo desenfrenado en la aldea una vez más, Naruto puso una sonrisa muy perturbada, eso hizo que Orochimaru sintiera que no estaba solo en este mundo. Sí, podría simplemente mirar mientras Bijuu destroza la aldea. La dulce melodía de sus gritos, absorbe el olor de su temor mientras los Bijuu pintan las calles del pueblo con sangre y cadáveres mutilados, su tono se había vuelto soñador, como la mirada en sus ojos cuando terminó de hablar. Orochimaru solo pudo asentir y poner una mirada que claramente decía que tenía la imagen perfecta, quizás incluso más horrible que lo que Naruto tenía en mente. Danzo entrecerró los ojos. El rubio estaba hablando de la destrucción de Konoha. Eso no era algo que Danzo estuviera dispuesto a aceptar. Haría todo lo posible para evitar que eso sucediera. Ha estado lidiando con Orochimaru mientras trazaba constantemente la línea en cualquier cosa que dejaría a la aldea en una forma intolerable. El Kyuubi tampoco era un arma para usar contra Konoha. Era para los enemigos de Konoha. La destrucción de Konoha no sucederá. Es mejor para ti si eliminas esos sueños de tu cabeza. ¿Por qué te quitaré el Kyuubi si es necesario? Dijo Danzo con firmeza. La respuesta de Naruto fue reírse. Una vez calmado, miró a Danzo, la expresión divertida aún cubría su rostro. ¿Puedes siquiera tocarme, lisiado? Orochimaru y tú tenéis un defecto mortal. La arrogancia. No hables como si realmente pudieras manejarlo. Estos ojos míos ya han visto tu muerte, Danzo. Con un chasquido, el rubio chasqueó los dedos, puedo comenzar la cuenta regresiva. La única pregunta que queda es cómo será inhabilitado. Danzo frunció el ceño fantasmalmente mientras su ojo visible se agudizaba. El hecho de que el rubio hablara de su muerte con una mirada divertida le molestaba un poco. ¿Me estás amenazando? Naruto agitó la mano con desdén mientras se giraba para mirar a Orochimaru. No, dijo en respuesta a la oferta de Orochimaru. Si bien la idea es atractiva, no puedo unirme a esa fiesta. Mis métodos habrían sido sutiles de todos modos, a menos que esté tratando de hacerme un nombre. En otra nota, me disgustas. Estaría tramando miles de formas de matarte mientras trabajo contigo. Que honestidad, dijo Orochimaru con una sonrisa. ¿Por qué no intentamos eso, Naruto-kun? Solo para ver si realmente puedes manejarlo o acercarte a hacerlo. Naruto se encogió de hombros, bueno, entonces, fue agradable conversar contigo. Ah, una cosa más antes de irme. Trata de no entrar en mi escenario. Estaré muy, muy disgustado si alguno de ustedes intenta mover su obra a mi escenario, dicho eso, Naruto desapareció en el aire. Bueno, eso fue interesante, dijo Orochimaru. Danzo se encogió de hombros como un fantasma, como si dijera que no le importa o que piensa demasiado en la visita de Naruto. Sin embargo, eso era una mentira. Tanto él como Orochimaru lo sabían. Continuemos donde lo dejamos antes de que Naruto nos molestara, dijo el halcón de guerra. ¿No estás un poco preocupado por lo que hará? Puede que no le importe Konoha pero, como me dijiste, es muy peligroso si lo dejas solo, dijo Orochimaru una vez más. Bueno, si el halcón de guerra no iba a arriesgarse con el rubio, lo haría. Sin embargo, dudaba que tuviera éxito. Naruto era un poco inteligente para su gusto. Pero no me dolió intentarlo. A él no le importa y le pondré las manos encima. Mientras no intente detener mi marcha hacia la oficina del ocaje, lo dejaré por ahora. Pero una vez que me calme, lo perseguiré, dijo Danzo, con una leve sonrisa en los labios. Además, Naruto tiene algunos lazos emocionales en Konoha. Podemos usar eso si se convierte en un problema. Por experiencia, responde rápidamente cuando sus seres queridos están en peligro. Orochimaru sonrió ante esto, pero no dijo nada al respecto. Era tan parecido a Danzo. ¿Cómo esperas convertirte en ocaje cuando todo el pueblo te ve como un traidor? Puedo tener algunos jefes de clan, mis antiguos amigos le dirán a la aldea que la información sobre mis actividades traidoras fue falsificada por Naruto, que quería vengarse porque traté de matarlo hace mucho tiempo. Puedo decir que quería matarlo por lo que hizo hace 17 años, dijo Danzo antes de agregar. Si no creen, serán forzados. Y con el tiempo, me aceptarán como su ocaje. El puente de la esperanza mirando a los lados del puente, Naruto no pudo evitar sentir por todas las pobres personas que se orinarían mientras caminaban dentro de esta monstruosa estructura. Era muy peligroso, especialmente cuando estaba rodeado de grandes cantidades de agua. Al menos la estructura era firme y no se movía ni un poco. El único problema vendría si alguien logra destruir los pilares. Ahora eso sería un gran desastre. Había sido difícil hacer pilares estables que se mantuvieran firmes dentro del agua tan profunda como era. Fue una suerte que no fuera tan profundo como las otras áreas del mar, y Naruto había utilizado el poder de Conan para poder construir los pilares. Conan había usado miles de millones de papeles para separar el agua, creando un camino. Los papeles estaban hechos como paredes a los lados, pero aún había agua debajo del puente. Naruto había complementado los papeles con un sello de refuerzo para evitar que las paredes se derrumbaran. Esto redujo el nivel de agua debajo del agua, lo que hizo posible plantar hormigón y pilares sellados para soportar el puente. Los pilares estaban protegidos por una especie de remolinos que se formaban alrededor de cada pilar. Esto los protegía de cualquiera que intentara destruirlos. Entonces, la vista que Naruto podía ver mientras estaba parado en el puente era la de una pared de agua en ambos lados, tenían la forma de cascadas. Las paredes de papel no eran visibles. Las paredes no se elevaban por encima del puente. No, eso daría miedo. Sin embargo, había un mecanismo en el centro del puente que podía bajarlo un poco para que todas aquellas personas atrevidas presenciaran las monstruosas caídas de agua. Naturalmente, nunca podría evitar el sonido del agua que brota mientras está en el puente. Naruto sonrió, sintiéndose orgulloso de otra idea brillante que fue fabricada y refinada dentro de su cabeza. ¿Cómo estaría orgullosa su madre si viera esto? Su sonrisa se desvaneció cuando sus sentidos captaron lo que estaba delante de él. Eso solo le recordó por qué había cambiado sus planes y usó esta ruta de ir al pueblo en lugar de simplemente teletransportarse. Le habían informado de bandidos que perturbaban el trabajo de Tazuna. Era molesto que se hubiera visto obligado a tratar con meros bandidos en esta etapa. Los viles ladrones no podían dejarlo trabajar en paz. Las naciones elementales ni siquiera tomaron ninguna acción, solo observaron en silencio. Naruto no tomó ninguna medida contra eso porque era natural. Pero estos tontos eran oportunistas, pensando que podrían tener suerte. ¡Qué desafortunado! Bueno, será mejor que termine con esto, pensó Naruto suavemente. En un minuto, llegó al punto donde Tazuna fue amordazado junto con sus empleados, alrededor de 50 de ellos, y estaban rodeados por solo 25 ladrones que empuñaban espadas. Tazuna pareció aliviado cuando vio a Naruto, al igual que todos. Presuntamente, el líder del grupo de bandidos sostenía una foto de Naruto, cuando era más joven. Lo miró un par de veces, mirando entre el rubio y la imagen. No había similitudes en la imagen que estaba viendo y la persona frente a él. ¿Quién eres? Naruto decidió seguirle el juego o simplemente hacerlo como si estuviera hablando con alguien realmente lento en la cabeza. ¿A quién llamaste después de detenerlos? El que está detrás de este puente. ¿Cuál era su nombre? El hombre pareció pensar por un momento antes de continuar, Uzumaki Naruto. El que también se rumorea que es el líder de la aldea, Ufushio Gakure. Soy Uzumaki Naruto, dijo Naruto, cruzando las manos sobre el pecho. ¿Qué deseas? El hombre lo miró incrédulo por un momento. Existía la posibilidad de que estuviera mintiendo. Miró a Tazuna, ¿es él Uzumaki Naruto? Tazuna solo asintió en silencio. El líder de los bandidos miró a Naruto, te veías diferente a la foto. Eso es porque fue hace tres años, quiso agregar, idiota. ¿Crees que seguiré siendo el mismo durante tres años? Estoy seguro de que incluso con las capacidades de tu mente, deberías poder saber que una persona crece después de tres años, el líder pareció no ofenderse por las palabras de Naruto. De hecho, simplemente se encogió de hombros cuando dio su respuesta, supongo que sí, dijo. Ahora eso era sorprendente para un simple bandido. Construir esta cosa debe estar costándote miles de millones solo en materiales. A estas personas aún se les debe pagar, y dada la cantidad de tiempo que han pasado tratando de terminar esto, creo que se les pagará una gran suma de dinero. Tu suposición es por ahí, dijo Naruto. Eso pensé, la sonrisa del líder se torció con avidez. Según mi intel, ha desarrollado una relación bastante cercana con el anciano. En este momento, mis hombres han apresado al nieto del anciano y a su hija, caminó hacia Tazuna, colocó su espada peligrosamente en su cuello, si no me entregas lo que quiero, le cortaré la garganta y te se asegurará de que la madre y el hijo sean asesinados también. Ahora, Naruto cortó al hombre. Ah, estaba interesado en escuchar lo que querías, pero eso será suficiente, dijo. Sois unos veinticinco, así que debería terminar en veinticinco segundos, dijo, y desapareció en el aire. ¿Eh? Tazuna cerró los ojos y el sonido de gruñidos entró en sus oídos junto con golpes. Una vez que ya no pudo escuchar un sonido, abrió los ojos. Naruto estaba parado al borde del puente incompleto, sosteniendo al líder con su mano derecha, luciendo como si estuviera listo para arrojarlo al agua. ¿Alguien más te dio el trabajo, o solo encontraste todo por tu cuenta? Respuesta incorrecta y te dejaré caer, dijo Naruto, con una sonrisa que no debería estar allí en absoluto. Estaba hablando de una manera amistosa como si no estuviera amenazando con dejar al hombre en su muerte. Atenazado por el miedo, el hombre espetó rápidamente. Solo tenemos recursos y pensamos en una forma de ganar dinero rápido. Oh, articuló Naruto. Porque fallaste, te dejaré ir. N no, espera. Te daré todo lo que quieras. ¿En realidad? Estoy escuchando, dijo Naruto, sonriendo como si realmente quisiera escuchar lo que el hombre realmente estaba pensando. Puedo dar, eh, perdí el interés, dijo eso, soltó al hombre. Un fuerte grito resonó cuando el hombre cayó. Naruto simplemente se dio la vuelta sin cuidado y creó algunos clones, que usó para liberar a Tazuna y sus trabajadores. Gracias, Naruto, dijo Tazuna, sus hombres también asintieron en señal de agradecimiento. Él no estaba sacudido en absoluto. Esto no fue nada comparado con lo que Gato les hizo pasar en la ola. Incluso cuando estaban comenzando con el puente, se encontraron con una situación más peligrosa que esta. Entonces, esto no era nada en absoluto. Naruto se encogió de hombros con desdén. Es mi trabajo protegerte. Enviaré un clon para liberar a tu familia, dijo. ¿Cuánto tiempo más? La mayor parte está completa y es de libre acceso tal como está. Eso significa que vendrán más problemas. Me temo que me mantendré ocupado en las próximas semanas para estar disponible cada vez que llame. Tazuna asintió en comprensión. Cuatro semanas como mucho. Eso es si conseguimos más de su mano de obra en el camino. Si no, estamos viendo alrededor de tres o cuatro meses. Proporcionaré el poder del hombre para que podamos terminar con esto, dijo Naruto. Estaré endeudado si espero tres meses. Ya hemos gastado mucho dinero en esto. Todavía tengo que pagarte incluso. Al final, estaré en bancarrota. En serio. Uno de los hombres que trabajaban con Tazuna simplemente sonrió. Al menos cuando esto se complete, comenzará a obtener rendimientos. El puente en sí será una buena zona turística. Naturalmente, la gente también tendrá que llegar a Uzu. Otro agregó. Sin embargo, tendremos que crear una sala de control de puente en la entrada. No puedes tener a nadie escabulléndose. Planeo hacer algo así. Hacerlo de libre acceso lo hace vulnerable al sabotaje, dijo Naruto. El ferrocarril tendrá que comenzar dentro de una semana para que todo se complete simultáneamente. Solo espero que los pilares puedan equilibrar el peso del tren a lo largo de su vida útil. Será difícil repararlo, sin mencionar que la maldita cosa tendrá que ser mantenida regularmente. Va a siempre y cuando la barandilla esté centrada en el medio del puente, agregó Naruto. ¿Estarás bien para trabajar hoy o quieres tomarte un día libre? Tazuna negó con la cabeza. Es mejor que trabajemos. Este lugar puede ser condenadamente frío, y ya extraño mi hogar. Naruto solo asintió, creó 1500 clones. Déjame dejarte con eso entonces. Usa los clones libremente, dijo Naruto. La primera ola de clones que había creado, se llevó a los bandidos que había eliminado. Serían de alguna utilidad para correr la voz en las ojeras. Otro clon fue enviado a Weix. Ufushyogakure hogar dulce hogar, no había mejor lugar para sentirse libre que estar en casa. Este era un hogar que Naruto había construido para sí mismo y para aquellos que necesitaban un hogar. Esta era una madre de Uzumaki, hogar de los perdidos, un pueblo que ofrece esperanza. Ufushyogakure y como le gusta llamarlo, el pueblo de la esperanza. Esto iría bien con el puente. Dos tierras que parecían como si nunca pudieran estar conectadas pronto lo estarán. Había muchas personas que vivían en este mundo, pensando que nunca podrían alcanzar sus destinos o esas metas que se propusieron. El puente era un símbolo de lo imposible que se vuelve posible. Fue una aventura arriesgada, pero al final del día, pudiste llegar al otro lado con ambos pies y con vida. La vida también era así. Naruto paseó por las calles del pueblo. Había alrededor de 300 civiles en el pueblo y alrededor de 50 shinobis. Era un número pequeño, pero el único número que Naruto podía manejar con las construcciones que se habían estado llevando a cabo dentro y fuera de la aldea. La gente solo había sido llevada al pueblo hacía unos meses. Pero eso se detuvo debido a los deberes administrativos con los que Aika tuvo que lidiar. Una vez que todo estuviera completo, se abriría el escenario para que la gente fuera aceptada. Naruto-sama, llamó una mujer, no parecía tener más de 30 años, tres niños pequeños caminaban juguetonamente detrás de ella. A, ser el líder convocaba a las reuniones callejeras con su gente. Le gustaban todos. Eran su pueblo. Hola, Yoroshino-san. Te ves animado como siempre, saludó Naruto con una sonrisa mientras se arrodillaba. Intercambió algunas bromas con los niños mientras les alborotaba el cabello. Una vez hecho esto, miró a Yoshino una vez más, ¿había algo que necesitabas de mí? La mujer asintió, hablé con Aika-chan hace unos días sobre el problema en el orfanato. Puede que haya unos pocos niños a los que deba cuidar, pero no puedo hacerlo todo sola. Estos tipos deben lavarse, cocinarse, vigilarse durante el día y deben educarse. Aika-chan dijo que volvería a mí, pero no lo ha hecho. Solo he estado dirigiendo gracias a algunos voluntarios. Qué preocupante. Construir una aldea fue un trabajo realmente duro, mucho más de lo que Naruto había predicho. Así que necesitas más manos permanentes y maestros, asintió Yoshino. Lamentablemente, no podemos ofrecer nada en cuanto a la enseñanza hasta el próximo mes de febrero. La academia no se ha construido por completo y todavía hay personas que deben registrarse en nuestros libros antes de que finalice el año. Tendremos que arreglar eso primero y todos los niños serán conducidos a la academia. Ahora era noviembre, por lo que se iba a trabajar más durante diciembre y enero. Yoshino asintió. ¿Era la palabra de Naruto, quien era ella para dudarlo? No ha sido más que un líder amable y generoso. ¿La ayuda? Resolveremos algo, pronto. Estoy seguro de que Aika no se ha olvidado de ti, dijo Naruto, sin dejar de sonreír. ¿Hay algo más? Yoshino negó con la cabeza. Naruto le sonrió a la mujer una vez más antes de hablar, mientras se despedía de los niños. Será mejor que me vaya entonces. Tengo otros asuntos de los que ocuparme. Dicho esto, Naruto desapareció rápidamente a su torre, donde se encontraba su oficina en el último piso. La oficina era un poco grande, tenía dos estantes para libros en las paredes izquierda y derecha. El escritorio estaba ubicado cerca de la pared opuesta a la entrada. La pared detrás del escritorio era un cristal unidireccional. Solo podías ver a través del interior, pero no podías ver nada desde el exterior. Detrás de su escritorio, Karin estaba sentada en su enorme y cómoda silla que fue importada de la Tierra de las Nieves. Un archivo ocultaba su rostro mientras escaneaba. Te ves bastante cómodo en mi silla y en mi oficina, dijo Naruto, tomando asiento en una de las sillas frente al escritorio de madera. Karin miró por encima de su archivo por un momento, antes de cerrarlo. Se quitó las gafas y las colocó frente a ella, antes de hablar. Hasta que obtengas suficientes fondos para construirme mi laboratorio, esta es mi oficina y seré el líder de este pueblo. Además, en realidad no te veo haciendo ningún trabajo, cruzó las manos sobre su pecho y le dio a Naruto una mirada que lo desafió a decir lo contrario. Naruto suspiró, no iba a entrar en una discusión trivial con ella. Ay, ay, como dices, Karin-sama. ¿Dónde has estado? Han pasado más de tres semanas desde que te fuiste a Konoha, Karin exigió una respuesta. Naruto ignoró la pregunta cuando le dio su respuesta a Karin. Nunca he dicho esto, ¿verdad? Pero te ves preciosamente hermosa sin tus anteojos, dijo, con una cálida sonrisa en su rostro. Karin había estudiado a Naruto lo suficiente como para decir que no estaba mintiendo, pero aunque le gustó el complemento, no se tomó a la ligera el hecho de que simplemente había ignorado su pregunta. Aún así, ella le dio las gracias. Gracias por el cumplido, Naruto. Si tu chakra fuera tan cálido como el de Aku y si tú estuvieras tan caliente como él, en realidad me estaría sonrojando, dijo Karin. No quería decir que Naruto fuera mal parecido. Lejos de eso. Él la satisfacción. No has respondido a mi pregunta. Como líder de este pueblo, debo saber si vas a irte y desaparecer así. Naruto levantó una ceja con curiosidad, ¿realmente te estás tomando esto en serio, no? Karin solo lo miró fijamente. Estaba ocupado con cosas. Los planes deben ponerse en marcha. Y me iré con Aku una vez más. Solo vine a buscarlo y verificar las cosas realmente. Las cosas van bien, como pueden ver, dijo Karin. No soy un incompetente, ¿sabes? Agregó Uzumaki con fuerza. No te acusé de eso, dijo Naruto, quedándose en silencio. Su tono era un poco serio mientras continuaba. He estado pensando, Karin. Pensé que podría tomarte como mi hermana. Pero me veo obligado a repensar eso. Karin se removió incómodamente en su silla. No le gustaba el sonido de su voz, ni a dónde iba esto. Admito que convertirnos en hermanos no funcionaría. Pero me gustan las cosas como son, agregó con firmeza. Sé que lo haces, dijo Naruto. ¿Pero? El clan Uzumaki. Te dije que tendríamos que pensar en restaurarlo. Yo solo soy un mestizo, pero tú eres un Uzumaki de pura sangre. Por mi cuenta, la sangre de Uzumaki morirá algún día. Pero contigo será diferente. Karin se quedó en silencio por unos momentos. ¿Has oído lo que estás sugiriendo, Naruto? Preguntó en voz baja. Naruto asintió. Por supuesto que sí. ¿Con quién crees que estás hablando? Era Uzumaki y Naruto. Casi todo lo que hizo fue diseccionado primero. Él no era el indicado para hacer cosas irreflexivas. Me estás pidiendo que me acueste contigo solo para que podamos formar un grupo de niños Uzumaki que continúen con el clan, dijo Karin, con un tono duro. Le gustaba la idea de restaurar su clan ahora que Naruto le contó mucho al respecto, pero no de la manera que Naruto sugería. Estaría loca si dijera que sí. No de esa manera, sino algo así. Es solo una sugerencia. No estoy diciendo que lo hagamos. Además, no estamos en la edad de hablar de niños, Karina negó con la cabeza. Yo no cambio nada. ¿Me trajeron aquí solo para convertirlos en niños Uzumaki? Naruto se quedó mirándola por unos momentos, ¿qué piensas? Preguntó antes de sacudir la cabeza. Olvídalo. Restaurar el clan no es nuestra principal prioridad. Hay otras cosas que manejar. ¿Dónde están Aku y Aika? Karin se encogió de hombros, probablemente jugando a la mancha en la playa, cuando Naruto solo la miró, ella dio otra respuesta. Probablemente Aku esté en la casa. Aika se teletransportó fuera del pueblo. ¿A dónde fue? Karin se encogió de hombros un poco descuidadamente, solo para molestar a Naruto. Además de ponerse frente a los civiles y el registro de Shinobi en la ciudadanía Utsu, también ha hecho su trabajo hacer tratados comerciales con otras aldeas. Habló de Kiri y Suna. Supongo que fue a cualquiera de los dos. Traté de advertirle contra algo así, pero dijo que no te importaría. ¿Qué más dijo ella? Nada. Bueno, parecía que tenía razón, pensó Karin. Naruto no pareció desaprobar el movimiento. Naruto asintió. Desearía que ella me lo hubiera contado primero. Pero supongo que no hay daño, dijo. Tengo asuntos de Akatsuki que manejar con Aku. Nosotros también tenemos una misión. Así que no volveremos hasta más tarde mañana, o pasado. Vas a volver con dinero. Sabes que nuestros libros no se equilibran. Conociendo a su preciosa Aika, traerá a más personas que no pueden trabajar por sí mismas aquí. Eso requerirá más fondos para alimentarlos, dijo Karin. Hablaré con la princesa Koyuki. Dijo que estaba dispuesta a ayudarme si necesitaba algo. Nagato me dará algo por el momento, dijo Naruto, poniéndose de pie. ¿Estarás bien solo? Karina asintió. No soy un niño, ya sabes. Y además, he estado en los escondites de Orochimaru, ¿qué me vas a asustar dentro de este pueblo tranquilo? Tres horas más tarde ambos vestían sus capas de Akatsuki, Aku y estaban sentados en la rama de un árbol lejos de la ciudad capital del País del Fuego. Aku había sido traído aquí por Naruto, quien no explicó por qué estaban usando las capas de Akatsuki en esta etapa. Era la primera vez que usaba la capa. Naruto solo los había traído recientemente para que encajaran en sus cuerpos maduros. Aku ya sabía que iba a acompañar a Naruto en Akatsuki. El grupo trabajaba en parejas y cada miembro tenía una pareja. Aunque sus elementos no se complementaban entre sí, podrían hacerlo bien ya que él se había entrenado con el rubio y había llegado a entenderlo a un nivel aceptable. No entendía al rubio tanto como a Ika, pero lo logró. A Ika lo entendió a un nivel más personal. Se las arregló en el campo de batalla. Sin embargo, no se veía a sí mismo ayudando al rubio en la batalla. Como dijo Karin, Naruto era un monstruo basado solo en el chakra. Pensé que querrías mantener tus relaciones con Akatsuki en secreto, al menos por ahora, dijo Aku. Estaban esperando la señal del clon de Naruto, que se había infiltrado en el palacio del señor del fuego. Irrumpir en el palacio sería más dramático y explosivo, pero a Naruto le gustaba mantener las cosas delicadas cuando era necesario. Además, la precisión y el sigilo lo complementaban como un shinobi perdido. Por lo que Aku podía decir, Naruto no era una persona a la que le gustara hacer todo lo posible cada vez. Liberaría chakra cuando su oponente lo mereciera. Si no, completaría la tarea en silencio sin desperdiciar su chakra. Bueno, no todas las situaciones requerían que se lanzaran jutsus. Aku entendió eso al menos. Ya no es necesario ocultarlo. No podría importarme menos lo que piensen algunas personas, pero los Uzumaki tienen un plan para seguir adelante. Esperar más no servirá. Tenemos que empezar ahora o el escenario cambiará y nos veremos obligados a hacer las cosas con prisa, dijo Naruto, con su familiar libro negro a cuestas. Esta será nuestra primera misión hacia nuestro objetivo. Nagato se estaba impacientando incluso. Naruto realmente no quería tratar con el hombre en ese estado. El hombre había esperado bastante. Hacerlo esperar un poco más obligaría al hombre a emprender el plan sin él. Naruto no quería eso. El Akatsuki no está realmente pintado de la mejor manera posible. Si se sabe que eres parte de él, te pondrá en desacuerdo con otras naciones. Sin mencionar que Konoha probablemente te tratará como un enemigo, señaló Aku, pero estaba seguro de que Naruto sabía que las cosas se desarrollarían de esa manera. Al rubio ni siquiera le importaría si Konoha lo marca como un criminal. Naturalmente, dijo Naruto. La forma en que la gente nos percibe es importante, pero por ahora, debemos preocuparnos por tener un mayor impacto. Ser miembros de Akatsuki nos pone en alerta máxima. Para aquellos que conocen al grupo, están lo suficientemente informados para saber que el grupo está comprometido con criminales de rango S. Creamos una mala vibra con eso, pero nuestros objetivos no están en la misma línea que nuestra vibra o como nos perciben las naciones elementales. Aku se tomó unos momentos para considerar sus pensamientos. Entonces es hora de trabajar ahora. Espero que tengamos éxito. Tendremos éxito, dijo Naruto sin una pizca de duda en su tono. Zabuza nunca realizó su sueño y tú fallaste en tu único objetivo, una sonrisa triste se dibujó en sus labios, mientras sus ojos seguían mirando las páginas que tenía frente a él. Has experimentado el fracaso. Eso es vida. Ahora tenemos un hogar. Tienes un hogar. No estás huyendo de los criminales. Tenemos un objetivo. Un rol digno. El poder para lograrlo todo está ahí, no fallaremos. No fallarás, Aku. Aku asintió con una pequeña sonrisa. Tenía un hogar. Ufu estaba en casa, y realmente ha llegado a sentirse así. Fue bienvenido. Fue el primer shinobi del pueblo. Todo lo hizo sonreír. Sin embargo, una parte de él deseaba que Zabuza estuviera aquí para verlo todo. Concedidas sus últimas palabras, Aku creía que su antiguo maestro estaría satisfecho con su nueva vida. Naruto de repente cerró su libro y antes de que desapareciera de su mano. Estamos listos, dijo. Mi clon ha marcado el lugar y el escenario ya está preparado para el acto final. Dicho eso, Naruto tocó a Aku en el hombro y los dos desaparecieron. Cuando aparecieron dentro de su destino, Aku no se sorprendió al encontrarse dentro de un pasillo, lleno de cadáveres sin cabeza. Sin duda era el estilo asesino de Naruto. Las cabezas siempre se cortaban limpiamente de un solo golpe. Mirando a su alrededor, Aku solo podía sentir a dos personas vivas, una apenas con vida y el otro era un anciano sacudido sentado en una silla grande, atado a ella por una cadena delgada. Puede que haya sido un subordinado de Zabuza, pero Aku no se sentía realmente cómodo con este tipo de escena. Aunque lo aguantó bien. Al menos Naruto no lo obligaría a matar sin pensar. Naruto caminó lentamente hacia el señor del fuego, sonriendo, como si no se diera cuenta de los muertos que yacían a su alrededor. Hola, Daini. Konoha tiene lectores dementes para que puedan descubrir quién lo hizo. Supongo que los guardias muertos no vieron quién los golpeó, dijo Aku. Entonces, ¿por qué Danzo haría algo así? Una vez que Konoha sepa que soy yo, pondrán una recompensa por mi cabeza. Está pensando en convertirse en Okage. Entonces, cuando ese sueño se materialice, puede tener todas las razones para cazarme, con la ayuda de otras naciones. Naturalmente, su pensamiento es convertirme en su arma secreta, dijo Naruto mientras los dos seguían caminando sin rumbo fijo. Aku negó con la cabeza, Naruto parecía mucho más seguro de que Danzo actuaría tal como lo predijo. ¿Por qué matar al Daimyo sin embargo? No vale mucho para Konoha. Matarlo solo pone una recompensa por tu cabeza. ¿No hubiera sido más eficiente hacerlo sin revelar su identidad? ¿Por qué crees que permití que el clon matara a los guardias y no al Daimyo? ¿Por qué me preguntó quién era yo? Mi clon lo ató, esa pregunta debería haber ido al clon, podría haber sido noqueado, pero supongo que por su estado de shock, fue testigo de algunas cosas, dijo Aku. Entonces, el clon estaba en un enje. Déjame adivinar, solo el Daimyo vio tu rostro, y el guardia que dejaste solo vio nupes rojas el pelinegro no pudo evitar sonreír. La mente del Daimyo será inútil debido a ese kunai. Así que nada estará mal. El señor del fuego fue el único que se reunió con Danzo, por lo que el único vínculo que conecta a los dos. Interrogar al guardia vivo significa exponerse y dado que Danzo creerá de todo corazón que lo hice, no se arriesgará. No tuvo que mencionar que Danzo no irá personalmente a la capital. Enviará a alguien para hacer el trabajo sucio. Derrod no piensa como Danzo, por lo que el plan estaba destinado a funcionar. ¿No se dará cuenta de que algo anda mal porque los guardias y el Daimyo fueron asesinados de manera diferente? Sin mencionar que él te conoce. Él sabrá que dejaste a uno con vida intencionalmente. Señaló Aku. Eso es una probabilidad. Pero tengo las cosas arregladas. Además, Danzo es arrogante y demasiado seguro de sí mismo. No puede pensar que puedo ser más astuto que él. También sabe que hay algunas personas que me importan en Konoha y dada mi relación con Konoha, no pensará que haré nada para arruinar todo tan rápido, dijo Naruto. Esto es arriesgado y existe la posibilidad de que Danzo se asegure de que Konoha sepa que eres tú, dijo Aku. Naruto no negó eso. También he tenido en cuenta eso y he hecho planes para ver a través de las cosas en caso de que llegue a eso. ¿Cuándo vas a permitir que te sorprendan? Preguntó Aku, pero Naruto solo se encogió de hombros. Sabes, uno de estos días, las cosas no sucederán como lo predijiste. ¿Qué harás entonces? La respuesta de Naruto fue simple. Mata a quien haya hecho las cosas mal. Aku negó con la cabeza. Aika te golpearía si te dijera algo así. Es bastante bondadosa. Naruto sonrió con un poco de cariño al pensar en Aika. Sí, lo haría, estuvo de acuerdo con Aku. Ella lo manejó por mí. Miró a Aku por el rabillo del ojo, ¿puedes hacerla feliz? Aku dejó de caminar y miró a Naruto con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Naruto negó con la cabeza. No importa, ubicación desconocida Itachi, ese Gaki rubio está aquí para verte, llamó Kisame, de pie en la entrada del escondite de Uchiha en el que se encontraban actualmente. Solo había un rubio que podía localizarlo y ese era Uzumaki Naruto. Solo Naruto podía encontrar este lugar. Itachi frunció el ceño al pensar en ello. Quizás los anillos que les dieron también funcionaron como un catalizador para que Naruto o Nagato los localizaran. Aunque eso era poco probable. Tendría que probar esa teoría pronto. Aún así, estaba ciego, por lo que resultaría difícil. No a menos que pusiera a Kisame en eso. Había estado esperando que el rubio finalmente apareciera ante él. Naruto se había esforzado por hacerlo saludable. Eso no fue solo para poder entrenar a Sasuke. No, era para poder luchar por Akatsuki y por cualquier sueño que Naruto y Nagato hubieran tenido. Era obvio para él que el rubio quería usar su poder. Solo preocupaba a Itachi que nunca fue capaz de averiguar el objetivo. Tampoco parecía que los dos fueran a decirlo. Así que fue bastante preocupante. Pero pronto se daría cuenta de las cosas. Usando sus otros sentidos, Itachi caminó hacia la entrada. Podía hacer vagamente la presencia de Naruto parado debajo de uno de los árboles que rodeaban el escondite. Itachi caminó delicadamente hacia el rubio. Naruto se compadeció de luchía. Hasta aquí el poder del manje Kyo Sharingan. Oh, bueno, estaban los ojos eternos. Esos eran poderosos y no tenían inconvenientes. Atrápalo, dijo Naruto, haciendo que Itachi extendiera las manos. Naruto lanzó un objeto hacia Itachi, quien lo atrapó. ¿Qué es? Ojos de uchiha de alguien cercano a ti. No podría decir si son de tu madre o de tu padre, dijo Naruto, su tono se sentía indiferente. Itachi entrecerró sus ojos ciegos, ¿dónde los conseguiste? Naruto ignoró la pregunta. Póntelos y serás sanado y te volverás poderosamente poderoso. Tal como eres ahora, eres un inútil. Quiero que seas útil. Fue así de directo con los uchiha. ¿Dónde los conseguiste, Naruto? El que te ayudó con la masacre de uchiha los coleccionó para casos como este, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Madara y Obito recolectaron cientos de Sharingans. Podía hacer un ejército de usuarios de Sharingan en cualquier momento que quisiera. Por supuesto que no le diría eso a Itachi. El hombre intentaría buscar el lugar donde estaban escondidos si dice que tiene cientos de Sharingans. Itachi lo pensó por un momento antes de dejarlo ir. Obviamente sabes que me volveré más poderoso de lo que era después de esto. Entonces, ¿por qué me los da a mí? Ni siquiera estás preocupado por eso, ¿hay alguna razón por la que debería estar preocupado, Itachi? Preguntó Naruto con una sonrisa, Itachi podía sentirlo. El uchiha no respondió. Dio media vuelta y se dirigió al escondite. En el momento en que su segundo paso llegó al suelo, Naruto ya se había ido. ¿Qué fue todo eso? Preguntó Kisame con curiosidad. Voy a ver de nuevo, simplemente dijo Itachi. Un día después amegakure este pueblo otra vez. Aunque era solo la segunda vez que estaba aquí, Aku no pudo evitar hacer una comparación con la sensación que tuvo cuando estuvo aquí la primera vez y la sensación que sintió ahora. Había un sentimiento distintivo que este pueblo siempre le dio. No podía captarlo del todo, pero la sensación estaba allí. Simplemente le faltaba el borde para definirlo. Sin embargo, lo que sí sabía era que no era un mal presentimiento. No, fue leve en el peor de los casos. Al mirar el costado de Naruto, Aku no pudo evitar notar que, a pesar de poder teletransportarse a cualquier lugar que hubiera marcado, Naruto prefería acelerar a través de las naciones elementales mientras veía cómo era realmente el mundo. No le dio razones, pero Aku podía hacer algunas suposiciones. Se había mudado a un pequeño pueblo mientras estaban en el País del Fuego, permanecieron allí hasta hoy por la mañana. Solo abandonaron el País del Fuego hoy después de completar esa misión en el Palacio del Señor del Fuego. No hicieron mucho en la ciudad en la que se quedaron, aparte de que Naruto pasó gran parte de la noche en un bar. Aku razonó que estaba recopilando información. En su mundo, la información era vital. Y alguien como Naruto no podría sobrevivir sin saberlo. Finalmente, viajaron hacia este pueblo de Amegakure. Naruto no había dicho que se dirigirían directamente a la Torre de Nagato. En cambio, pasearon por las calles hasta que llegaron a cierta casa. Naruto intercambió algunas palabras con cierta chica, que parecía tener su edad. Una vez hecho esto, se dirigieron hacia la Torre más alta. ¿Quién era ese? Agisai, amigo de Aika. Ella se irá con nosotros cuando dejemos la aldea más tarde, dijo Naruto, con los ojos fijos en su destino. ¿Le gustará a Pain el hecho de que estás cazando furtivamente a su shinobi? Preguntó Aku con una ceja levantada. Naruto acababa de tomar a uno de los shinobi de Pain, sin siquiera hablar o pedirle permiso al hombre. El rubio se encogió de hombros. Soy un hermano necesitado. Además, llevarse a Agisai apenas le hace nada a su shinobi. Ni siquiera se dará cuenta. Ese no es el punto, subrayó Aku. El punto es que no puedes tomar a los shinobi de alguien así. Puede que seas socio de Nagato, pero necesitas hablar con él cuando haces cosas como esta. Una relación sólida se basa en la confianza y en ser sinceros el uno con el otro. Oh, parece que tienes buenas palabras, dijo Naruto con una sonrisa. Aku frunció el ceño ante esa respuesta. Ya hablaste con él. Y dado lo que me dijiste, él nos está observando ahora, y te observó mientras hablabas con ella, afirmó el usuario de Ize. Sabes, podrías haber comenzado con eso. ¿Dónde estaría la diversión en eso? Dijo Naruto. Necesito que estés totalmente equipado para manejar las cosas, mentalmente y tienes que entender cómo manejo las cosas, así como mi relación con Nagato. No quiero estar explicándotelo todo. Como mi compañero, debes entender las palabras escondidas debajo como lo hacen Nagato y Conan. Entiendo, dijo Aku. Dicho esto, los dos caminaron hacia la torre más alta. Aku encontró peculiar que a pesar de que estaba lloviendo, Naruto tenía su libro afuera, leyéndolo sin que la maldita cosa se mojara. Tal vez lo tenía cubierto con viento o solo con chakra. Eso evitaría que el agua empape los papeles. Una vez que los dos llegaron a la torre, Naruto miró a Aku mientras caminaba hacia Nagato y Conan, quienes estaban sentados en el marco de la ventana, mirando hacia afuera. Vas a ser presentado a Katsuki. No digas nada. Aku asintió obedientemente. Llegas un poco tarde, comenzó Nagato sin siquiera mirar a Naruto. Los demás ya se han reunido. ¿Está listo? Sí, dijo Naruto asintiendo. Bien, dijo Nagato antes de elaborar imágenes holográficas de los socios. Aparecieron en algo así como una cueva donde, por ahora, había diez imágenes holográficas. Aku mantuvo bien la mirada mientras sus ojos se preguntaban alrededor de los ojos que lo miraban fijamente. Estos eran los criminales más peligrosos de las naciones elementales. Podía reconocer ciegamente esos ojos rojos sangre del infame Uchiha mejor conocido por masacrar a todo su clan. Estaba su compañero que mató a sus compañeros de equipo y realizó otras actividades de traición contra su aldea. Kisame. Los hermanos zombies que aparentemente eran inmortales. Estas eran personas verdaderamente peligrosas. Aunque mantuvo su expresión en blanco, tragó profundamente. Nunca ha estado en presencia de contacto antes. Sin mencionar a los dos monstruos en forma de Naruto y Nagato, al menos así los llamó Karin ese día. Aku, ¿verdad? Empezó el dolor. Aku notó que el tono del hombre era autoritario y que esos ojos ondulados brillaban con poder. Podía entender por qué este hombre podía mantener a raya a un grupo así. Respondiendo a la pregunta de Nagato, Aku asintió. ¿Es que ella no puede hablar? Cuestionó Deidara. Deidara, comenzó la voz de mando de Pain, Aku es un él, terminó el hombre. Hubo algunas cejas levantadas, pero el hombre no las consintió. Aku va a ser el compañero de Naruto. Akatsuki realmente está aceptando niños, líder Sama, dijo Deidara una vez más. Realmente pueden defenderse. Naruto ignoró la pregunta y buscó la primera declaración de Deidara. ¿Niños? Deidara, el único niño que veo aquí eres tú. Puede que tengas una edad avanzada, pero aún eres un niño. ¿Por qué tú? Gruñó Deidara. Cuando te ponga las manos encima. Te haré presenciar la belleza de mi arte, HN. Arte. Naruto negó con la cabeza. No puedes tocarme, Deidara, sonrió Naruto. Puedo esconderme detrás del Sharingan de Itachi. Estoy seguro de que puedes superar otra vergüenza. Kisame se rió recordando ese día que Deidara había desafiado a Itachi. ¿De qué te ríes cara de tiburón, HN? Exigió Deidara, mirando al hombre azul. Kisame sintió los ojos de Idan mirándolo con diversión. Se giró hacia el zombie, algo gracioso zombie. Idan respondió que prometió ofrecer a Kisame como sacrificio a su dios, pero Kisame lo rechazó diciendo que le daría de comer al dios de Idan a Sameada y los dos comenzaron a discutir. ¿Cuántas veces tengo que decirte que tus explosivos no son arte? Mis títeres son verdadero arte. Antes de que Sasori y Deidara pudieran comenzar su discusión, intervino Pain. Silencio, y luego hubo silencio. Hay momentos en que Naruto les asignará misiones a cualquiera de ustedes. Los aceptará sin dudarlo. Kakuzu, Idan, irán tras el Hinchuriki de Five Tile e intentarán ver si puede unirse a nosotros. ¿Comprendido? Los dos asintieron. Sasori, Deidara, ustedes dos verán el Hinchuriki de cuatro colas. Tu objetivo es el mismo. Ambos Hinchuriki viven fuera de Iwagakure. Se les darán las ubicaciones una vez que termine la reunión, dijo Pain. Naruto se hizo cargo. Existe la posibilidad de que estos Hinchuriki se conviertan en nuestros enemigos. Lo dejaremos como está por ahora, dijo a los dos equipos asignados a las misiones Hinchuriki. Incluso si se niegan, trata de luchar contra ellos para que podamos medir su poder participando en algo de diversión con ellos. Esto nos facilitará desactivarlas y con el mínimo esfuerzo, en caso de que se conviertan en problemas. Itachi, Kisame. Orochimaru está en un escondite en Oto. Ve tras él y haz que nos entregue el anillo que nos robó. No lo mates, todavía tiene sus usos, pero puedes hacer lo que quieras con sus escondites. Haku y yo manejaremos el nivel de amenaza del Hinchuriki de Kumo. Por dentro, Itachi frunció el ceño, todavía no les decían el objetivo principal de la organización y eso lo molestaba. Tendría que preguntarle al rubio si las cosas continuaban así. Una vez que todo estuvo resuelto, Pain despidió a todos. XXXXX es posible que tengamos que eliminar a los Hinchurikis que se convertirán en una amenaza mucho antes, dijo Nagato a Naruto. No dudo del poder de Akatsuki, pero ya hemos perdido suficiente tiempo. No deseo prolongar más las cosas. Naruto asintió, sentándose entre Nagato y Conan, entiendo, dijo. El plan de Danzo y Orochimaru para invadir Konoha camuflará nuestra situación mientras trabajamos en cosas que aún no se han atado. Las cosas en UFU aún no se han completado. Enviar a Itachi y Kisame tras Orochimaru lo asustará un poco. Si ve el nuevo poder de Itachi, tendrá que actuar rápidamente en sus planes, dijo Conan. Naruto les había contado sobre la actualización de Itachi. Aunque estaba preocupada por lo poderoso que se volvería, Naruto simplemente había dicho que tenía las cosas encubiertas en caso de que las cosas se volvieran problemáticas. Los Uchiha pueden pensar que no sabían que había estado alimentando al Sandaime con información, pero lo sabían. Nagato sabía. Era más seguro ahora que Naruto lo había disuadido. Pero todavía cambió poco. Y matar al Señor del Fuego obliga a Danzo a actuar también, agregó Nagato. Con esos dos en el acto, tendremos el escenario que necesitamos. El líder de Ame hizo una pausa por un momento. ¿Se puede usar el Zambi? No, dijo Naruto con un movimiento de cabeza. Se niega a hablarme, y el Kyuubi tiene demasiado complejo de superioridad para inclinarse tan bajo como para hablarle el Biju por mí. Sin embargo, todavía reside alrededor de Uzu. Creo que funcionará como otro mecanismo defensivo para hacer frente a las amenazas. Nagato asintió, al menos es útil, dijo. Al menos, Naruto se quedó en silencio por un momento antes de mirar a Conan con una pequeña sonrisa. ¿Cómo has estado? ¿Encontrando alguna alegría? Conan se giró para mirar a Naruto con una ceja levantada. Fue levemente divertido como parecía sorprendida por una pregunta tan simple viniendo de él. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Cuando eras más joven, en los días felices, ¿no preguntabas cómo les iba a los niños cuando los cuidabas? Preguntó Naruto. Esos fueron días de antaño, intervino Nagato. Los días ingenuos que quería decir, pero se contuvo. Quizás, pero esos momentos fueron reales, ¿no? Se divirtieron, disfrutaron de la compañía del otro. Esa era la realidad. Y no es el que trajo la muerte de Yaiko. Debes aferrarte a esos recuerdos, porque pase lo que pase, son parte de ti. No puedes huir de ellos. Sucedieron muchas cosas. El dolor sucedió. Perdimos cosas. La desesperación nos abrumó y nos llevó al borde de la locura. ¿Pero perdimos cosas porque éramos ingenuos, solo niños? No, perdimos porque las cosas pasan. Las personas en el poder manipularon las cosas para que sucedieran de esa manera. Pero ahora estamos en el poder. Obito, Madara, Anzo, están muertos. Los matamos. Danzo seguirá en breve. Este mundo también se inclinará ante nosotros. Nuestro dolor no debe impedirnos ser felices. Konoha me chupó la vida. Me volví descuidado. Un paria social, el demonio solitario y repugnante. Madre y padre muertos el día que nací. Para mí, el nacimiento se convirtió en muerte. Si yo no hubiera nacido ese día, ellos habrían vivido, quizás. De todos modos, eso no impide que seamos felices. Debemos regocijarnos en nuestras vidas tanto como podamos. ¿No es que estamos tratando de crear un mundo en el que la gente sea feliz? ¿Por qué no podemos ser felices también? ¿Hay algo que nos detenga? ¿Es el algo que nos hace imposible ser felices? Ambos saben cómo se siente el sentimiento de amor, alegría, familia y paz. Naruto miró a Konan una vez más. Su sonrisa era una mezcla de tristeza y calidez. Para responder a tu pregunta, Konan. Te he preguntado por qué somos familia y por qué me importa. El silencio reinó cuando los tres optaron por contemplar el pueblo. Después de pensar cuidadosamente, Konan finalmente habló. A Yaiko le gustarías, Naruto, dijo, manejando una pequeña sonrisa. Antes de que Naruto pudiera responder, la voz de Nagato intervino. Hay un intruso, dijo. Yo lo manejaré, dijo Naruto. Creo que sé quién es. También necesito probar mi fuerza. También necesitas saber si soy capaz o no. Tu destreza física significa poco, y sabes muy bien que no tienes que convencernos de que eres capaz de manejarte por ti mismo. Además, sabemos que mientras puedas pensar, eres capaz. Entonces, ¿por qué quieres hacer esto? Preguntó Konan. Naruto miró a Nagato, realmente odio cuando hace eso, dijo. El pelirrojo asintió, diciendo claramente. Sé lo que quieres decir. Naruto suspiró, quiero entregar las decepciones de mi padre y los golpes de mi madre y realmente quiero probar mi fuerza. Aunque tenía curiosidad por la mención de madre y padre, no preguntó al respecto. Ve a manejarlo. Detendré la lluvia. Pero vamos a hacer una aparición. Es hora de que el mundo sepa que vivimos. Naruto asintió y miró al otro lado, donde Aku estaba sentado solo, leyendo un libro, Aku, el usuario de Yoton miró hacia arriba. Hagámonos. Hay un baile que deseo que seas testigo de primera mano. Capítulo 22 Todo lo que Hiraiya pudo hacer fue fruncir el ceño en este momento, mientras vagaba por las calles de Amegakure, escondido en un enje para evitar ser detectado. Realmente no pudo obtener mucha información de las personas a las que había interrogado, interrogado amablemente, para decirlo de una manera positiva. Solo estaba obteniendo información sobre el ángel y Pain-sama. No había nada sobre Akatsuki y sus planes. La gente ni siquiera podía decirle cómo era el hombre llamado Pain. Por lo que parecía, parecía que el líder de este pueblo estaba envuelto en misterio. Dada la forma en que los Shinobi se refieren a él, Hiraiya se vio obligado a suponer que el hombre era realmente poderoso. Por otra parte, si el hombre es realmente la misma persona que lidera a Akatsuki, entonces no debería sorprendernos. Después de todo, la organización está formada por criminales de rango S. Cualquiera que pudiera gobernar tal grupo tenía que tener el poder para hacer cumplir su autoridad. También parecía que estas personas no sabían nada sobre Akatsuki. Les parecía una entidad inexistente. No fue realmente sorprendente. Hiraiya razonó que el hombre actuaba como Pain en la aldea y como el temible líder de Akatsuki mientras estaba afuera. Estas personas no lo sabrían porque Amegakure estaba cerrado. Los aldeanos realmente no sabían lo que estaba pasando en el exterior. Aunque aún no había ganado nada con respecto a su misión, Hiraiya se enteró de que los Shinobi de este pueblo tenían una opinión bastante baja de los cinco grandes países. Era un hecho preocupante. Supongo que todo era real en este pueblo. La información se mantuvo estricta y una vez que ingresabas como espía, nunca salías. Era muy difícil entrar en el pueblo. Especialmente cuando estaba rodeado de grandes cantidades de agua. Aunque no era nada para él. Era Hiraiya de Sanin y se había colado en este pueblo y estaba reuniendo toda la información que podía. Puede que no haya encontrado mucho, pero se dirigía a la torre más alta donde se encontraba Pain. Los movimientos de Hiraiya se vieron obligados a detenerse abruptamente cuando sintió que alguien venía directamente hacia él. Miró hacia arriba y vio esas nubes rojas que descendían de una de las torres. Naruto literalmente se estrelló frente al sapo sabio, sorprendiéndolo poderosamente. A pesar de ser él mismo, Naruto sonrió al ver la mirada de sorpresa que Hiraiya le estaba dando. Aparentemente, este era el último lugar donde el sabio esperaba verlo. Para colmo, llevaba puestas esas temidas nubes rojas. Cuando la gente los vio, huyeron con miedo porque sabían que quienes los usaban eran peligrosos criminales de rango S. Hola, Hiraiya, saludó Naruto con una sonrisa, parándose lejos del Sanin. ¿En Naruto? Hiraiya todavía estaba en estado de shock. Tal vez no tanto, simplemente luchando por contener el hecho de que se demostró que sus sospechas eran ciertas. El pueblo de la rubia estaba conectado con Amegakure. Así que tenía que saber más. Y lo que había dicho sobre el líder de Amegakure ese día en Konoha confirmó que realmente conocía a este pen. Superando su sorpresa, Hiraiya entrecerró los ojos al rubio. Esas nubes rojas sobre el hijo de Minato. La sola idea de que Naruto estaba en la misma liga con peligrosos criminales de rango S lo repelía. Tanto que sintió que se le encogía el interior al recordar su fracaso una vez más. Si él hubiera estado ahí para Naruto, nada de esto hubiera pasado. Hiraiya negó con la cabeza. Ahora no era el momento para sus pensamientos deprimentes. La situación en cuestión era de importancia. Akatsuki, Naruto. De todas las cosas para unirse en este mundo, ¿te unes a Akatsuki? Traidores como Orochimaru e Itachi han sido parte de esta organización, ¿y tú todavía te unes a ellos? Dijo Hiraiya en tono de lección. ¿Itachi, un traidor a Konoha? ¿Qué ignorante de los Sanin? Itachi era cualquier cosa menos un traidor. Naruto no negaría que Orochimaru era un traidor. Sanin traicionó a Akatsuki y Konoha, pero Itachi fue más que eso. Haciendo lo que le gustaba hacer estos días, Naruto ignoró las agudas preguntas de Hiraiya. Cuando te dije que no deberías venir aquí, supe que lo harías, especialmente cuando dije que el poder que estaba aquí era divino. Hiraiya frunció el ceño ante esto. ¿Cuánto tiempo has sido miembro de Akatsuki, Naruto? La ignorancia contundente lo llevaría a pensar que el rubio se unió recientemente. Hiraiya quería tener algo de esperanza, pero su mente lógica le dijo que el rubio era miembro de Akatsuki antes de dejar Konoha. Eso dejó una pregunta. ¿Cómo lo reclutaron? ¿Eres bueno en inteligencia? Estoy seguro de que lo descubrirás por tu cuenta. Bueno, eso es si sales con vida de esta aldea, dijo Naruto, sin dejar de sonreír al Sanin. ¿Me estás amenazando, Naruto? Cuestionó Hiraiya, con un tono endurecido, la expresión ahora en blanco de cualquier emoción. No, dijo Naruto con un gesto de la mano, descartando la idea. Simplemente estoy afirmando un hecho. Te lo advertí, ¿no? Hiraiya ignoró las palabras de Naruto. Sensei tendrá el corazón roto cuando se entere de esto, dijo Hiraiya con amargura. ¿Él realmente se preocupa por ti, Naruto, y tú solo le vas a hacer esto? ¿Qué estás planeando realmente? El hombre estuvo a punto de gritar. Para asegurarse de que las cosas no llegaran al punto en que el hombre le gritara como si estuviera en una escuela católica, Naruto extendió su mano derecha, cálmate, Hiraiya, dijo Naruto, agregando un tono tranquilizador. Como si estuviera calmando a un niño. Naturalmente, Hiraiya se sintió un poco insultado por esto, pero optó por no comentarlo. Eligió calmar sus nervios antes de hervir en furia. Así que los rumores sobre tus habilidades sensoriales no son exagerados, dijo el sabio, un poco tenso. No fui yo quien te percibió. Pain lo hizo, dijo Naruto. Nada camina en este pueblo sin su conocimiento, finalizó el rubio. Al saber esto, Hiraiya frunció el ceño ligeramente. Eso explicaba por qué nadie salía con vida. Sin embargo, no se detuvo en ello. No puedo decir que realmente te hayas perdido porque nunca te conocí realmente. Sensei dijo que siempre fuiste bueno enmascarando tus emociones, dijo Hiraiya, su tono se volvió triste y viejo por un momento. Supongo que no me vas a dejar pasar, para continuar con mi búsqueda, eso sería una presunción estúpida, especialmente después de que te acabo de decir que tal vez no salgas vivo de esta aldea, dijo Naruto. Sabes, cuando atrapan a un espía, suceden cosas malas, dijo el rubio. Solo aceptaré preguntas mientras me muestras si aún lo tienes. Sígueme, conozco un lugar apartado. ¿Qué pasa si no quiero pelear contigo? ¿Puedo huir ahora, además, crees que realmente puedes enfrentarme? Realmente, Hiraiya no quería pelear con Naruto. Pero sabía que no iba a conseguir su deseo. Aún así, intentarlo no hizo ningún daño y podría conseguir algo si luchaba. Eso fue al menos algo positivo. La mayoría de los shinobi no estaban dispuestos a luchar contra él. Solo sabiendo que era Hiraiya el Sanin, optaron por retirarse. Por otra parte, Naruto no era la mayoría de los shinobi. El hecho de que fuera miembro del grupo más peligroso de las naciones elementales debería decir mucho. Seguramente, Akatsuki no aceptaría shinobis débiles. Naruto pasó junto al Sanin antes de responder. Esas son dos preguntas diferentes, pero las responderé. No tienes elección en el asunto. Te lo dije, Pain sabe todo lo que sucede en este pueblo. A su distancia, no hay ningún lugar donde puedas esconderte que yo no pueda encontrarte. Si crees que no puedo enfrentarte, ¿por qué no me pruebas? De esa manera, si me ganas, puedes llevarme a Konoha y forzar cualquier información sobre Akatsuki, a Megakure y Pain. Hiraiya frunció el ceño. Naruto no era arrogante. Tal vez solo se sobreestimó. Independientemente, el rubio puso un buen pensamiento en su mente. Sin embargo, no fue sin una razón. Naruto solo quería que peleara sin contenerse, al menos pensó que ese era el caso. Pero a pesar de lo atractiva que parecía ser la oportunidad de obtener intel sobre las habilidades de Naruto, este no era el lugar ideal para pelear. Estaba en territorio enemigo. Si algo sale mal con Naruto, podría ser atacado por otra persona. Sin embargo, no tenía otra opción. Entonces, Hiraiya siguió al rubio. Las mismas estructuras altas los rodeaban. Este lugar parecía haber sido abandonado, posiblemente durante la guerra civil de la que escuchó. Y dado que ahora era obvio que Anzo, la salamandra, estaba muerto, la guerra civil había visto muerto al antiguo líder de este pueblo, y posiblemente a Pain a cargo. El lugar que eligió Naruto fue un amplio callejón. No es el mejor lugar para pelear. Sería restrictivo. Pensar que pudo haber sido Pain quien mató a Anzo hizo que Hiraiya frunciera el ceño. Él, Tsunade y Orochimaru no pudieron derrotar a ese hombre en ese entonces. Él había sido quien incluso les concedió sus famosos títulos. Por otra parte, en aquel entonces todavía eran jóvenes. Se ha vuelto más fuerte desde entonces. Era mucho más fuerte y experimentado. Mirando al rubio, Hiraiya se dio cuenta una vez más de que realmente no quería pelear con el hijo de Minato. Él no quería. Pero se armó de valor. Naruto se había unido a un grupo peligroso. Por Konoha y por Naruto, tendría que luchar. Tal vez podría ver si el rubio todavía estaba al alcance para ser salvado. Ha aprendido en su vida que algunas personas están más allá de la salvación, pero al mismo tiempo, tenía que dar segundas oportunidades. El sapo sabio se puso en modo defensivo cuando Naruto de repente apareció frente a él, con la palma de la mano derecha apuntando a su rostro. Solo por reflejo, Hiraiya evita ser atrapado en la garra de Naruto saltando hacia atrás ligeramente. En el momento en que aterrizó en el suelo húmedo del área que parecía una zona industrial, se dio la vuelta y lanzó una patada alta con la derecha. Pero Naruto ya estaba a unas pocas hazañas de distancia cuando la patada llegó al aire. No puedes perder el espacio, dijo Naruto, preparándose visiblemente para pelear lo que sería su primera batalla física exigente. Había peleado batallas, pero ninguna había sido contra un shinobi experimentado y poderoso como Hiraiya. Aparentemente, murmuró Hiraiya, tomando una postura. No iba a cometer el error de subestimar a Naruto. Él no era Orochimaru. Y el rubio no era el que debía ser subestimado. Pero después de todo lo que ha escuchado tanto de Kurenai como de Anko, sería la arrogancia y el demonio ignorante lo que lo obligaría a pensar mal del rubio. Naruto era peligroso. No sabía cuán poderoso era, pero sabía que el rubio tenía una mente astuta. Obviamente, si el rubio estaba dispuesto a enfrentarlo solo, tenía confianza en sus habilidades. No te importa si hablamos mientras peleamos, ¿verdad? Dijo Naruto, su expresión aún mostraba una mirada franca. Esta podría ser tu última batalla, así que supongo que querrás hablar sobre asuntos importantes. ¿Por qué te uniste a Akatsuki? Preguntó Hiraiya con expresión severa. No le gustó la forma casual en que Naruto habló de su muerte. Fue perturbador. Por otra parte, el rubio nunca antes había tenido problemas para matar gente. Naruto no respondió con palabras. Simplemente cargó contra el Sani. El golpe de derecha se fortaleció con firmeza mientras lo conducía hacia el pecho de Hiraiya. El sapo sabio atrapó el puñetazo con la mano derecha. Pero hizo una mueca cuando el golpe lo empujó ligeramente hacia atrás. Se dio cuenta de que tenía más poder del que había anticipado. Naruto lanzó un gancho de izquierda dirigido a la cara de Hiraiya, el sabio sapo se agachó bajo el golpe y cayó. Hizo un barrido de piernas para tratar de derribar a Naruto, pero el rubio simplemente saltó en el aire. Reaccionó más rápido tratando de golpear con la parte posterior de su pie derecho la cabeza del Sani nagachado. Por reflejo, Hiraiya levantó ambas manos, colocándolas en posición cruzada justo por encima de su cabeza. La patada de caída de Naruto se estrelló contra sus manos. Estaba agradecido por sus muñequeras. El vínculo fue una patada brutal para alguien que no parecía estar completamente musculoso. Hiraiya asumió que tenía algo que ver con su estatus de Hinchuriki. El Sani usó su posición para alejar a Naruto de él. El rubio no insistió, saltó no muy lejos. De hecho, aterrizó cerca del Sani con su pie izquierdo, derecho levantado en el aire. Se dio la vuelta, intentando una poderosa patada alta en el costado del Sani, pero Hiraiya esquivó el golpe. Con una velocidad impresionante, el Sani dio un solo paso hacia adelante bajo el pie levantado de Naruto. Condujo su puño derecho directo al estómago de Naruto. El golpe fue bloqueado por la mano izquierda derecha de Naruto. La mano derecha de Naruto cargó un Rasengan en un segundo, y Naruto trató de golpear a Hiraiya con el Jutsu. Pero el Sani rápidamente retrocedió, evitando el golpe. El Jutsu golpeó el suelo de acero. Hiraiya se aprovechó de la situación y giró en el aire antes de lanzar una poderosa patada directamente en la frente de Naruto. La patada envió al rubio hacia atrás. Después de un par de volteretas, Naruto aterrizó sobre ambos pies, en una posición de pie. Se vio obligado a levantar ambas manos en defensa cuando Hiraiya se acercó a él, una vez más, girando en el aire. El Sani lanzó una patada de derecha directamente a su frente. La patada chocó con ambas manos, pero no funcionó ya que salió volando. Naruto se estrelló contra la pared de un edificio antes de recuperarse. Inspeccionó su entorno una vez más. Estaban en una calle en esta sección del pueblo que ya no se usaba. No es un buen lugar para pelear. Pero serviría. Con la espalda presionada contra la pared, Hiraiya se corrió rápidamente una vez más. El Sani trató de golpear a Naruto con un puñetazo en la cara, Naruto evitó el golpe ladeando la cabeza hacia el otro lado. Futon. Daitopa. Un Jutsu de sello de una sola mano, y ejecutado a la velocidad del rayo. No era algo que Hiraiya esperara de alguien tan joven. Por otra parte, según ese libro que encontró en el apartamento de Naruto, el rubio entendió las teorías detrás de los Jutsus. Las ráfagas de viento atraparon a Hiraiya a quemarropa, golpeándolo en el pecho. El Sani fue enviado derrapando lejos del rubio. Mientras Hiraiya todavía estaba en el aire, Naruto de repente apareció detrás del hombre. Golpeó con su pie derecho la espalda del hombre, enviándolo a estrellarse contra el suelo frío y duro. Naruto aterrizó en el suelo muy tranquilamente. Su guadaña apareció en una bocanada de humo. Mis razones para unirme a Akatsuki. Veamos, parecía pensativo mientras sus ojos entrecerrados miraban a Hiraiya recuperarse. Quiero justicia y paz, como decía, eso, giraba su guadaña en su mano derecha por su cadena. Paz. Hiraiya estaba sorprendido. Conmocionado hasta la médula, incluso. No lo creyó ni por un segundo. ¿Qué tipo de paz vendrá al unirse a un grupo de criminales de rango S? Los miembros de Akatsuki son los peores. ¿Cómo puedes hablar de justicia cuando tu grupo está formado por criminales buscados? En ese momento gritaba el Sani. Naruto dio dos pasos hacia adelante, antes de desaparecer por completo. Hiraiya abrió un poco los ojos mientras se giraba. La guadaña de Naruto se alzó peligrosamente hacia él. No podía esquivarlo a esa velocidad. La hoja del arma le atravesó el cuello, y desapareció en una bocanada de humo. Katon. Ryuka no Jutsu. Gritó Hiraiya de repente, justo detrás de Naruto. Lanzó una corriente de llamas calientes que se dirigieron hacia Naruto. Sabiendo que era probable que se evitara, Hiraiya se preparó para otro acto. Naruto reaccionó girando, girando su guadaña en movimientos rápidos y con un abanico frente a él. Esto fue capaz de crear suficiente fuerza de viento para bloquear las llamas sin que lo alcanzaran para causar algún daño. Al sentir un uso de chakra, Naruto rápidamente saltó hacia atrás cuando las llamas se extinguieron. Miró para ver a Hiraiya descendiendo hacia él. Naruto apretó el agarre de su guadaña, la fortaleció con chakra de viento y se preparó. El Sanin venía arriba con su mano derecha extendida. Odama Rasengan. Naruto se preparó para cortar el Rasengan con su guadaña mejorada con viento. El Jutsu chocó con la guadaña, pero cortar la parecía imposible. Mientras el Jutsu continuaba empujándolo hacia atrás, Naruto se dio cuenta de que la espada del dios del trueno serviría, pero no estaba dispuesto a mostrar esa carta, no todavía de todos modos. Otro Hiraiya apareció repentinamente detrás de Naruto. Rasengan. Un Rasengan normal fue empujado hacia la espalda del rubio. Naruto aún continuaba reteniendo el Odama Rasengan. Una cadena de chakra estalló, sorprendiendo a Hiraiya. Naruto sonrió. Cómo amaba las sorpresas durante la batalla. El Sanin no podría haber visto que eso sucediera. A pesar de que no lo subestimó, esta fue una buena sorpresa. Tal vez debería haberlo dejado como su carta de triunfo. Naruto negó con la cabeza, no, estaba bien. Hiraiya no pudo detenerse debido al impulso, por lo que la cadena cortó el Rasengan, haciéndolo inestable y dispersándose en una pequeña explosión de chakra. Solo por puro reflejo, Hiraiya evitó que la cadena perforara su brazo. Pero para su consternación, la cadena se envolvió alrededor de su muñeca con tanta fuerza que supo que si Naruto empujaba más, un hueso se rompería. No era de extrañar que Kusina pudiera mantener presionado al Kyuubi con estas cosas. Naruto arrastró a Hiraiya con fuerza por la cadena detrás de él, también había velocidad. Envió al Sanin chocando contra el Rasengan que le estaba haciendo la vida difícil. Hubo una explosión de chakra que obligó a Naruto a alejarse un poco después de que Hiraiya chocara con su propio Jutsu. Naruto asumió que el clon trató de disipar el Jutsu para evitar golpear a su creador, por lo que Hiraiya no recibiría mucho daño. Hiraiya cayó sobre una rodilla, con el cuerpo magullado y el ceño fruncido. Se quedó así tratando de recuperar el aliento. No sabía que podías usar esas cadenas, dijo el Sanin. Supongo que son heredados de tu madre. Sí. Después de todo, tengo su sangre en mí, dijo Naruto, dispersando su guadaña. Para responder a tu pregunta anterior. Todo el mundo tiene un sueño, Hiraiya. Todos queremos algo. Incluso los criminales quieren algo. Estos criminales vienen a nosotros en busca de protección y se la damos. A su vez, reciben su salvación trabajando por la paz mundial. Eso todavía no responde a mi pregunta. Esos son criminales. Han matado gente. Tú también, Hiraiya. Nadie es un santo en el mundo shinobi. Justificamos nuestras manchas de sangre razonando que fue para bien. En este mundo, es aceptable. Cada uno lucha por lo que cree que es bueno. Todos tenemos una idea general de lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, algo que es correcto para mí puede estar mal para ti. Eso es porque las personas son diferentes. Nuestros principios, código moral y valores son diferentes. Hiraiya, ¿crees que la paz solo se puede lograr cuando las personas se entienden entre sí? ¿Estoy equivocado? El Sanin negó con la cabeza. Eso es lo que creo, pero ¿qué tiene que ver con algo asociarse con Akatsuki? ¿Cómo puede llevar eso a la paz? Dijo el Sanin, lanzándose hacia Naruto, saltó, pasando por sellos manuales. Katon. Flor de Fénix Shinjutsu. Grandes bolas de llamas llovieron hacia Naruto, quien simplemente se quedó quieto. Seis cadenas de chakra estallaron a su alrededor, creando una cúpula como una barrera. Las bolas chocaron con la barrera, pero no pudieron atravesarla. Hiraiya se puso en alerta cuando otra cadena estalló de las llamas, dirigiéndose hacia él, rápidamente la evitó desapareciendo en un instante. Aterrizó en el suelo a una distancia de Naruto. Las cadenas se habían ido, ya no rodeaban a Naruto. ¿Qué hace que la gente se entienda, Hiraiya? ¿Es dolor, amor, odio, necesidad de salvación, protección? ¿Qué es lo que conecta a las personas? El sabio de los seis caminos creía que el chakra podía conectar a las personas y hacer que se entendieran entre sí, pero eso no funcionó. Los hombres usaban el chakra para otras cosas, creando ninjutsu. Todos estos conceptos que he dicho pueden conectar a las personas. Aquel que necesita ser salvado, correrá tras el que tiene poder, un héroe si se puede decir. Juntos, estos dos pueden entenderse. El dolor conectará a los que sufren. Juntos pueden consolarse mutuamente. El odio conecta a aquellos consumidos por la oscuridad, juntos traman venganza y traición. El amor conecta a los enamorados, juntos hacen ideas para una vida pacífica. Todas estas cosas conectan a las personas. Pero cuando los enamorados chocan con los que sufren, nace el odio y los celos. Se crean divisiones y la gente luchará. ¿Sabes por qué? Porque esa es la naturaleza de los humanos. En Akatsuki, tenemos todos esos conceptos. He experimentado, dolor, odio y traición, también amor. Entonces, cuando me encuentro con los enamorados, puedo entenderlos. Porque yo también he estado enamorado. Cuando me encuentro con aquellos que sufren, puedo entenderlos, porque yo también he experimentado el dolor. Efectivamente, tienes razón Jiraiya. La paz solo se logrará cuando las personas se entiendan entre sí. El conflicto solo se resuelve mediante un acuerdo que se deriva de un entendimiento. Se llama a una tregua en la guerra después de que ambos lados han experimentado dolor y pérdida. Ese sentimiento familiar los lleva a una comprensión de la tregua. Entonces quieres enseñarle a la gente todos esos conceptos. Exigió Jiraiya, corriendo hacia Naruto. Rápidamente alcanzó al rubio e intentó patearlo en la cabeza, pero Naruto atrapó su patada con su mano derecha. Una cadena salió de la mano. Retenido, Jiraiya no pudo escapar mientras la cadena se extendía por su cuerpo, conteniéndolo. Dos más estallaron antes de que lo levantaran para enfrentar al rubio. ¿Quién sabe? Naruto se quedó pensativo por un momento. He dicho demasiado. Volvemos a la batalla. Naruto golpeó a Jiraiya en la cara antes de sus cadenas, golpeó brutalmente al Sanin en el suelo frío. Jiraiya dejó escapar un gruñido de dolor cuando su cuerpo chocó contra el suelo implacable. Naruto levantó al Sanin, lo arrojó al aire mientras las cadenas se retraían. Luego apareció justo por encima de Jiraiya y golpeó ambas manos contra su pecho, enviándolo como un cohete hacia abajo. Naruto no se dio por vencido. Voló hacia el Sanin derribado con la intención de estrellarse contra su pecho, pero Jiraiya logró salir rodando del camino, antes de actuar rápidamente para barrer a Naruto del suelo. Se apresuró a ponerse de pie para golpear con su talón trasero el pecho del rubio desequilibrado. Naruto golpeó el suelo dolorosamente. Jiraiya rápidamente agarró la raíz derecha de Naruto, girando mientras levantaba al rubio. Lo arrojó hacia el edificio del otro lado con tanta velocidad que Naruto se estrelló contra la pared como una bala. Jiraiya pasó a través de los sellos de mano, Katon. Gran bola de fuego no Jutsu. El Sanin lanzó una gran bola de llamas intensas, que cargó contra el rubio que estaba pegado a la pared. Mientras esto sucedía, Jiraiya se preparó para más sellos manuales. Futon. Avance del viento. El mismo Jutsu de nuevo, pero esta vez, las ráfagas de viento se lanzaron para igualar la bola de fuego. Cuando los Jutsu chocaron, explotaron en llamas ardientes y ráfagas de viento antes de cancelarse entre sí. Suiton. Pistola de agua. Jiraiya pasó por sellos manuales antes de liberar un poderoso chorro como una corriente de agua que se dirigió hacia Naruto a velocidades increíbles. Naruto respondió rápidamente, Katon. Llamas arremolinadas. El rubio escupió una corriente de llamas arremolinadas, que eran lo suficientemente poderosas como para convertir la pistola de agua en humedad mientras se dirigía hacia el sapo sabio. Suiton. Pared de agua. Jiraiya pasó rápidamente por los sellos del Jutsu antes de escupir del agua. Las llamas perforadoras chocaron con su pared pero no pudieron romperse. Simplemente se convirtieron en una nube de niebla. Naruto no era el único que podía hacer que un Jutsu simple bloqueara poderosos Jutsus. Él también podría hacerlo. Honestamente, estaba cada vez más molesto con el uso de ese maldito Jutsu de viento por parte de Naruto para bloquear sus técnicas. Los ojos de Jiraiya se abrieron cuando Naruto apareció sobre la niebla. Estaba sosteniendo su guadaña. Se dio la vuelta, blandiendo su guadaña, cortador de viento. Siendo un shinobi experimentado, Jiraiya saltó en el aire por reflejo, esquivando con éxito el Jutsu. Maldijo mientras se elevaba en el aire. Naruto lo estaba esperando. El rubio golpeó el costado de su guadaña directamente en su hombro derecho izquierdo con tanta fuerza que Jiraiya escuchó algo romperse. Fue enviado a estrellarse contra la pared del edificio de la derecha. Naruto estaba nuevamente sobre él, tratando de cortarlo por la mitad con su guadaña. Jiraiya se alejó rápidamente para evitar el golpe. Naruto dispersó su guadaña y bajó para pararse en medio de la calle con Jiraiya a cierta distancia. Hizo sellos manuales, Katon. Majestic Flame Destroyer. Era el lugar perfecto para usar el Jutsu ya que el espacio por aquí estaba restringido y Jiraiya tenía una ruta de escape, solo si la notaba. Las llamas llenaron toda la calle elevándose alto, sin dejar espacio mientras andeaban hacia el Sanin como una ola de mar. Jiraiya abrió mucho los ojos. Mierda, maldijo. No podía escapar ya que detrás de él estaba el final de la calle, había un edificio enorme, era donde había pateado a Naruto antes. Sus ojos escanearon rápidamente alrededor, y corrió hacia el túnel en el edificio a su izquierda. Antes de que pudiera llegar al otro lado, su espalda fue bloqueada por grandes cantidades de llamas, por lo que no había vuelta atrás, Naruto apareció allí. Pasando por sellos manuales. Katon. Majestuosa destrucción de llamas. Naruto disparó una corriente de llamas calientes hacia el Sanin. Sabiendo muy bien que las famas explotarían y volarían el túnel una vez que golpearan algo. Cuchillos en un Jutsu. Gritó Jiraiya en modo pánico. Las llamas explotaron, haciendo estallar el túnel, causando que Naruto se alejara del lugar. Miró a su nuevo entorno. El área era amplia, clara, pero en el otro lado, el agua que rodeaba el pueblo estaba en libertad. Naruto esperó a que apareciera Jiraiya sabiendo muy bien que eso no podría haber matado al Sanin. Sería una decepción si el hombre muriera así. La táctica era peligrosa. Una persona normal habría muerto por eso, pero Jiraiya tenía muchos planes de escape, por lo que Naruto esperó pacientemente, mirando hacia el cielo nublado. En lo que quedaba por el túnel, saltó un pequeño, muy pequeño sapo y de su boca salió el enorme tamaño de Jiraiya. El sabio sapo parecía sin aliento y estaba detectando algunas quemaduras en su ropa, pero nada grave. Estás tratando de matarme, dijo Jiraiya con el ceño fruncido, después de recuperar el aliento. Naruto arqueó una ceja, ¿no lo dejé claro cuando empezamos? ¿No me digas que pensabas que solo estaba bromeando? El ceño de Jiraiya se profundizó. Él siente que recogió tres fuentes de chakra más poderosas, observando claramente esta batalla. Con Naruto tratando de matarlo de verdad, esto se convertiría en un problema. No podía darse el lujo de perder demasiado tiempo cuando había otras personas que podían tenderle una emboscada cuando estaban debilitados. Ciertamente, Naruto se estaba desempeñando mucho mejor de lo que había anticipado. El rubio era rápido, sus reflejos no eran motivo de burla. Era bueno con ninjutsu, y un hecho que preocupaba a Jiraiya era que aún no había usado ninjutsu de espacio barra tiempo o fuinjutsu, que según Kakashi era su arte favorito. Si desde una edad temprana, Kakashi llamó al rubio maestro de focas, entonces sus habilidades tenían que haber mejorado con los años, y esto preocupaba a Jiraiya. Estaba claro ahora. Debía luchar con la intención de matar, de lo contrario no sobreviviría a esta batalla. Necesitaba salir de esta aldea rápidamente antes de que los demás se impacientaran y se unieran. Ahora sabía que este pain estaba ubicado aquí, podría haber otros miembros de Akatsuki aquí también. En su estado actual, Naruto podía igualar su velocidad, por lo que necesitaba algo mucho más para poder dar un buen golpe y salir de esta aldea antes de que fuera demasiado tarde. El sapo sabio se levantó cuando la atmósfera a su alrededor cambió, su expresión también. Supongo que es hora de que lo mejoremos un poco. No sabemos si tus amigos se involucrarán, dijo el Sanin con seriedad. Naruto simplemente se encogió de hombros. No les hagas caso. No se unirán, dijo, antes de sonreír. Bueno, no puedo garantizar que, Naruto se volvió hacia Jiraiya al ver que el Sanin no iba a atacarlo. Se lanzó hacia el Sanin antes de saltar en el aire. Pero antes de que pudiera hacer algo, Jiraiya juntó ambas manos. Aguja de pelos en bon. El sapo sabio fortaleció su cabello y lo lanzó hacia el rubio entrante. Naruto protegió su frente colocando sus manos frente a él para evitar ser perforado en buenos lugares. Sus sentidos captaron algo, pero Jiraiya fue más rápido. El Sanin brilló justo debajo de él, golpeando su puño derecho contra su estómago con tanta fuerza que Naruto tosió una bocanada de saliva. El Sanin aún no había terminado. Pasó por encima del rubio, golpeándolo con una combinación de patadas y puñetazos. Esto fue suficiente para enviar a Naruto disparado hacia el suelo duro con tanta fuerza que hubo un estallido resonante cuando el rubio golpeó el suelo. Para cuando Naruto golpeó, Jiraiya ya estaba pasando por sellos manuales. Bala de aceite de sapo. Jiraiya soltó un aceite pegajoso que salpicó todo el cuerpo de Naruto. El rubio frunció el ceño ante esto. Más aún cuando Jiraiya arrojó dos kunais a ambos lados, kunai que conocía muy bien. Irónico, dijo Naruto con una sonrisa. Soy inflado por mi propio kunai, grabado con etiquetas explosivas. Tal vez no debía haberle dado las malditas etiquetas a esa mujer, finalizó. Auge. En el campo de batalla anterior, Jiraiya convocó a Fukasaku y Shima. ¿Qué pasa, Jiraiya-chan? Parece sin aliento, dijo Fukasaku. No hay tiempo para explicar. Tenemos que entrar en modo sabio ahora, dijo Jiraiya un poco apresuradamente. Estaba seguro de que Naruto iba a aparecer lo suficientemente pronto, y necesitaba tener todo su poder activado antes de que eso sucediera. Pensé que dijiste que nunca entrarías en ese modo porque te hace ver feo, dijo Shima, sin tanta prisa por subirse al hombro de Jiraiya. Lo sé, pero esto es serio. Actualmente estoy en Amegakure, y tengo que escapar antes de que los otros miembros de Akatsuki se unan. Solo puedo hacerlo con ustedes, dijo Jiraiya, casi suplicando. Bien, dijo Shima. Necesito una explicación después de que te ayudemos a entrar en modo sabio, dijo, saltando sobre el hombro de Jiraiya, Fukasaku también lo hizo, y el sapo sabio se acomodó para permitir que los dos reunieran energía natural. Después de un minuto o dos, Naruto finalmente llegó a la vista, su capa de Akatsuki se quemó por completo. Algunos moletones eran visibles alrededor de su cuerpo mientras caminaba hacia el sabio, quien ya había entrado en modo sabio. ¿Jiraiya-chan, no es ese el hijo de Minato? Preguntó Fukasaku, mirando al rubio que se acercaba. Jiraiya simplemente asintió a su vez, observando como Naruto sacaba un libro negro, pasaba algunas páginas, antes de mirarlo con expresión curiosa. No nos dijiste que este peligroso miembro de Akatsuki era el hijo de Minato. Shima gritó. No podrías habernos dicho. Quería que lo vieras por ti mismo, dijo Jiraiya en voz baja. Además, si te lo hubiera dicho antes, me habrías estado haciendo preguntas que no puedo responder, en lugar de reunir chakra natural. Naruto le sonrió a Jiraiya, con la cabeza inclinada hacia un lado. Ah, así que este es tu modo sabio, el uso de Senjutsu, vaya, hablas en serio, eh, Jiraiya. Fukasaku frunció el ceño. Jiraiya-chan, tienes muchas cosas que explicar. El Sanin asintió, tomando una postura. Lo sé, pero ahora mismo, tenemos que lidiar con esto. ¿Ya has sentido la del otro, no? Shima asintió, justamente poderoso también. Si no pensamos en un plan de escape, no puedes sobrevivir con todos ellos atacando, dijo muy seria, sin gustarle nada a la situación. Jiraiya no perdió el tiempo. En un segundo, se había ido. Apareció detrás de Naruto, quien aún podía girar y cruzar ambas manos para bloquear el ataque de Jiraiya. Eso hizo poco cuando el golpe mejorados en Jutsu de Jiraiya atravesó su defensa y lo envió disparado hacia la pared detrás de él. Mierda, maldijo Naruto. Jiraiya estuvo sobre él en cuestión de segundos en el momento en que golpeó la pared de acero. Un puño brutal se estrelló contra su pecho con tanta brutalidad que hubo un chasquido de huesos y la boca de Naruto soltó un poco de sangre. Jiraiya agarró a Naruto por la cara, con la intención de tirar al rubio al suelo. Naruto produjo una varilla de chakra e intentó apuñalar a Jiraiya, pero la maldita cosa se rompió cuando se conectó con la piel de Sanin. Sin desanimarse, Naruto colocó su mano sobre el pecho de Jiraiya. Sintiendo algo, Jiraiya arrastró a Naruto a un lado, antes de golpear con su pie derecho directamente en la cara del rubio. El golpe envió a Naruto volando hacia el otro lado. Auge. G-R-R-R, Jiraiya apretó los dientes cuando su pecho casi explotó en una lluvia de sangre. Se sentía como si hubiera sido aplastado por algo pesado. Eso duele como la mierda. Él decide usar sus explosivos de un solo toque ahora. No vamos a escapar fácilmente, dijo Jiraiya a los Toads. Supongo que tenemos que pelear. Si los demás se involucran, tendrás que convocar a los otros Toads para que peleen en tu lugar mientras preparamos un Genjutsu. Debería ser suficiente para que escapes una vez que esté lanzado, dijo Fukasaku. Jiraiya asintió. Mirando a Naruto, con la cara sangrando, pero luciendo muy tranquilo. Me rindo, dijo de repente. Tu poder de Genjutsu es algo digno de contemplar. Solo hemos sostenido la batalla física, y tengo que admitirlo. Estoy superado allí. Soy un Hinchuriki pero esos golpes no me sirven, dijo el rubio. O no. Intentemos algo, ¿de acuerdo? Naruto activó la capa de chakra bestia con cola, y desapareció en un instante. Apareció frente a Jiraiya, con el pie izquierdo levantado, Jiraiya tenía ambas manos levantadas en defensa y se deslizaba hacia atrás. Naruto aplaudió, bien, lo bloqueaste bien. Ahora intentemos esto de nuevo. Cuando desapareció a continuación, Jiraiya se estrelló contra un edificio. Naruto brilló hacia el Sanin y lanzó su puñetazo derecho directamente a su cara, pero Jiraiya logró esquivar el ataque. El puñetazo de Naruto atravesó la pared de acero. Jiraiya aprovechó la oportunidad para atacar. Golpeó con su rodilla el estómago de Naruto, haciendo que el rubio se alejara de él. El Sanin siguió esto con una patada giratoria directamente a la sien de Naruto. La patada conectó bien y envió a Naruto dando vueltas hacia atrás. Después de algunas volteretas, Naruto aterrizó sobre sus pies. No tuvo tiempo de pensar ya que Jiraiya estaba nuevamente frente a él. El sabio lanzó un puñetazo de derecha a Naruto. El rubio retrocedió un poco para evitar el golpe. Pero algo golpeó su rostro y lo envió volando hacia atrás. Naruto se recuperó rápidamente. Extendió su mano derecha, pasándosela por la cara. Estoy seguro de que esquivé ese golpe, se dijo a sí mismo antes de sonreír. Supongo que el modo sabio también tiene sus trucos. Naruto se centró en Jiraiya antes de acelerar hacia él. Apareció justo por encima del suelo, con el puño derecho dirigiéndose hacia el pecho del Sanin. Jiraiya esquivó el golpe, antes de golpear con su pie derecho el pecho de Naruto, enviándolo por los aires. Naruto no fue muy lejos. Nueve colas cobraron vida detrás de él antes de que las lanzara contra Jiraiya, quien se apresuró a saltar para alejarse del ataque. Después de alejarse, Naruto miró a Jiraiya con atención. Tu Senjutsu te da un alto nivel de habilidad sensorial. A pesar de tu chakra muy aumentado y tu poder ofensivo, no lo estás usando al máximo de tu capacidad, dijo. ¿Te asusta que haya otros que puedan saltar a la batalla en cualquier momento? ¿Es por eso que estás ahorrando chakra? Si es así, ven a mí y terminaré con esto. Jiraiya frunció el ceño ligeramente al ser atrapado. Estilo acuático. Pistola de agua. Jiraiya, gritó, escutiendo un chorro de agua. La pistola de agua disparó directamente a Naruto a una velocidad tremenda. En respuesta, Naruto invocó su guadaña y la hizo girar frente a él, creando un vórtice de viento. Cuando la corriente de agua chocó con el vórtice, fue enviada de regreso al Shani. Antes de que pudiera ser golpeado por su propio Jutsu, Jiraiya se alejó y apareció justo detrás de Naruto. Intentó golpear al rubio en la espalda con el puño derecho, pero Naruto se dio la vuelta rápidamente para mirarlo. El puño de Jiraiya chocó con el mango de la guadaña, que Naruto sostenía con ambas manos para obtener más cobertura y poder. Antes de que Jiraiya pudiera atacar de nuevo, Naruto saltó hacia atrás, colocándose en la esquina. Aunque todavía sonreía. Arte sabio. Goemon. Jiraiya creó una gran cantidad de aceite, mientras que Fukasaku creó un Jutsu de viento que impulsó el aceite directamente hacia Naruto a una velocidad tremenda. Para completar la pieza final del peligroso Jutsu, Shima lanzó un Jutsu de fuego, iluminando el área alrededor de Naruto en una explosión de llamas intensas. Para sobrevivir, Naruto se protegió creando una barrera sostenida por sus cadenas de chakra. Las llamas se formaron en general a su alrededor. Esto protegió la vista de Jiraiya del rubio. Cuando las llamas se extinguieron, Jiraiya se lanzó hacia Naruto, aunque no podía verlo. El Sanin se detuvo en seco cuando todo se aclaró. Cuatro colas carmesí se balanceaban amenazadoramente y se lanzó un gruñido bajo. La cosa parecía que tenía algo en la boca. Jiraiya-chan, eso parece un Kidubi en miniatura. Shima gritó. Antes de que Jiraiya pudiera responder, la pequeña bestia escupió un chorro blanco de energía que se movió tan rápido que Jiraiya no lo vio venir. Se estrelló contra su pecho, enviándolo en picado hacia el otro lado. Naruto volvió a su modo dorado una vez más. Simplemente vio a un Jiraiya sangrando ponerse de pie. No parecía que fuera a darse por vencido. Aún así, ese último golpe le quitó mucho al Sanin. Su parte superior del cuerpo estaba expuesta con moretones y sangre por todas partes. El Sanin aceleró hacia Naruto a una velocidad cegadora, apuntó un puñetazo a Naruto, pero el rubio atrapó el puñetazo y lo sostuvo bien antes de que las colas de nueve chakras salieran disparadas por la espalda. Jiraiya no podía alejarse porque Naruto estaba sosteniendo su mano. Las colas serpentearon rápidamente alrededor del cuerpo del Sanin, sujetándolo sujetando ambos pies y la mano izquierda, y una se ató alrededor del cuello del Sanin, dificultando de la respiración. Al ver a los sapos tratando de tejer señales con las manos, Naruto acercó a Jiraiya, su mano izquierda agarró a Fukasaku, quien fue más rápido. Una de sus colas se ató alrededor de Shima antes de sujetar también a Fukasaku. Puedes intentar escapar, pero no puedes, dijo mientras cuatro cadenas de chakra estallaban antes de levantar un poco a Jiraiya. No puedes tejer señales con las manos ahora. Dos cadenas apuntaron a ambos Toads, amenazando con atravesarlos. Los dos restantes atravesaron los hombros de Jiraiya, causando que el sabio rechinara los dientes por el dolor. Naruto no había terminado, las cadenas perforaron a Jiraiya en las articulaciones de sus rodillas, causando que el sabio finalmente dejara escapar un grito de dolor. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué podría pasar para que el hijo de Minato-chan actúe así? Gritó Shima, mirando a Naruto. ¿Cómo podría el hijo de Minato hacer algo así? No tengo ningún interés en ti, dijo Naruto simplemente. Vete, o continuaré quitándote a la fuerza de los hombros de Jiraiya. Pero si me obligas a hacer eso, terminaré matándote. Sin embargo, no tengo ningún interés en hacerlo. Fukasaku fulminó con la mirada. Nos estás subestimando si crees que abandonaremos a Jiraiya-chan. Te lo advertí, invocó Naruto al dios espada del trueno, perforó el hombro derecho de Jiraiya. Lightning Blitz, una descarga eléctrica atravesó el cuerpo de Jiraiya con tanto volumen que incluso los sapos dejaron escapar gritos de dolor. Mientras el humo salía del cuerpo de Sanin, Naruto quitó su espada. Las colas de chakra intentaron eliminar a la fuerza a los dos sapos que miraron a Jiraiya con expresión de disculpa antes de desaparecer en una botanada de humo. Apretando los dientes, Jiraiya miró a Naruto. ¿Vas a matarme? Naruto negó con la cabeza. Para nada. Necesito que seas un mensajero y un ejemplo del poder de Akatsuki. Ese sensei me dijo que conociste a tus padres, ¿saben que estás haciendo esto? Jiraiya lo intentó. Quería entrar en razón con el rubio. No era demasiado tarde. No lo sé. Pero les dije mis planes y que me fui de Konoha, dijo Naruto. Mamá estaba realmente decepcionada por tu fracaso. Prometió hacerte sufrir si alguna vez te encontraba en el más allá. Minato también estaba decepcionado. Deberías haber visto la expresión de su rostro. ¿Cómo confiaba en ti Jiraiya? Como Konoha, lo decepcionaste. Al escuchar eso, Jiraiya apartó la mirada de Naruto. Naruto negó con la cabeza, no dijo nada más antes de lanzar a Jiraiya al aire. En ese momento, el camino de Va apareció sobre el Sanin, Shinra Tensei. El Sanin fue enviado al suelo y tan pronto como golpeó, los otros caminos lo rodearon, cada uno apuñalándolo con una barra de chakra, evitaron las partes vitales. Aunque. Un Jiraiya sangrando estaba seguro de haber visto a Yaiko. ¿Y Yaiko? ¿Estás vivo? Se atragantó. ¿Yaiko? Sí, me parezco a él, pero ese hombre ya no está vivo. Aku también apareció y levantó a Jiraiya para que pudiera ver todo, incluso en su estado de dolor, los vio a ellos, a Nagato y a Conan. Estaban vivos y Naruto estaba con ellos. ¿Cómo es que había tantos portadores de Rinnegan? El Rinnegan era de Nagato. ¿Cómo es que Yaiko también lo tiene? No llegó a decir nada ni a escuchar nada porque su conciencia lo traicionó en ese momento. Mi clon lo dejará en Konoha, dijo Naruto. Esto debería enviar un muy buen mensaje a las naciones elementales, ya que sin duda aprenderán sobre esto. Hubiera preferido pelear con mi antiguo Sensei, dijo Nagato. Quizás la próxima vez. Por ahora, debemos mantener a salvo los secretos del Rinnegan. Si tus secretos son descubiertos, yo también soy descubierto. No podemos permitir que esa información se extienda hasta que nos hayamos enfrentado directamente a las naciones elementales, dijo Naruto. ¿Es realmente necesario mantenerlo con vida? ¿Viste como su poder sabio era poderoso, puede ser una amenaza en el futuro, dijo Nagato. Personalmente, habría matado al sapo sabio. No se conocen los secretos del Rinnegan, pero sabemos lo que es importante sobre Jiraiya. Además, le he puesto mi sello. Cualquier problema futuro se puede resolver fácilmente, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Limpia esto y ve a tus tareas, dijo Nagato después de unos momentos de silencio. Ay, ay, líder Sama, dijo Naruto con un saludo. Mientras los seis caminos se alejaban junto con Conan, Aku miró a Naruto con el ceño fruncido. ¿Por qué usaste ese modo? Vi lo poderoso que era ese modo, pero podrías haberlo desactivado con Fuinjutsu. No es tan fácil, Aku, dijo Naruto. Además, era mejor así. Las naciones elementales deben saber que puedo usar el poder del Kyuubi. Y solo quería probar los límites de Jiraiya. Aku negó con la cabeza. ¿Y ahora qué? Jiraiya les informará a todos que lo derrote y que hay varios usuarios de Rinnegan. Incluso si llega a la conclusión de que Nagato es el único portador del Rinnegan, seguirá creyendo que Pain es más fuerte que yo, lo cual es discutible, agregó Aku. En este punto, la reputación de Akatsuki se fortalecerá, dijo Naruto, cerrando la distancia entre él y Aku. Vámonos antes de que se desangre. Cono a bosque de muerte pensé que tendríamos prisa por irnos de la aldea por cómo están sucediendo las cosas allí, dijo Aku, mirando a Naruto, que estaba sentado a su lado derecho en la rama de un árbol, con los pies balanceándose lentamente. Acababan de dejar a Jiraiya en las puertas, y los Ambu no tardaron mucho eh.